Una introducción básica a un curso de milagros por Kenneth Wapnick, Ph.D. Capítulo 1 La historia de un curso de milagros Una de las cosas interesantes acerca de cómo llegó a ser escrito un curso de milagros es el proceso mismo de cómo se escribió y la historia que lo rodea, pues proveen un ejemplo perfecto de los principios básicos del mismo. El mensaje central del curso es que la salvación llega en cualquier instante en que dos personas se unen para compartir un interés común o trabajar hacia una meta común. Esto siempre envolverá algún aspecto del perdón, sobre el cual hablaremos más adelante. Las dos personas responsables del curso de milagros fueron Helen Schuchman, quien falleció en febrero de 1981, y William Thetford, quien falleció en julio de 1988. Ellos eran psicólogos del Columbia Presbyterian Medical Center en Nueva York, Estados Unidos. Bill había llegado allí primero en 1958 y era el director del departamento de psicología. Helen se unió a él pocos meses después. Durante los primeros siete años de su relación tuvieron muchas dificultades el uno con el otro. Sus personalidades eran totalmente opuestas. Aún cuando en un nivel trabajaban muy bien juntos, en el nivel personal existía una gran tensión y ambivalencia. No solo existían dificultades debido a su propia relación, sino que tenían dificultades con otros miembros del departamento, con otros departamentos del Medical Center y en su trabajo en otras disciplinas con otros centros médicos. Era la atmósfera típica de una universidad o centro médico grande y Columbia no era distinta a ningún lugar de estos. El punto crucial surgió un día de primavera en 1965 cuando Helen y Bill tenían que cruzar la ciudad para ir al Cornell Medical Center, donde asistirían a una reunión interdisciplinaria corriente. Por lo general, estos eran asuntos muy desagradables llenos de rivalidades y ofensas, algo común en un medio universitario. Helen y Bill también formaban buena parte de ello, juzgando y criticando a otras personas. Pero este día, justo antes de partir para la reunión, Bill, que era un hombre más bien callado y modesto, hizo algo fuera de lo usual. Le dio un discurso apasionado a Helen en el cual le dijo que él consideraba que tenía que haber una mejor forma de manejar estas reuniones y la clase de problemas que surgían en las mismas. Sentía que tenían que ser benévolos y menos duros, en vez de ser tan competitivos y críticos. Igualmente inesperada y ajena a su carácter, fue la respuesta de Helen. Ella estuvo de acuerdo y se comprometió con él a encontrar esa otra manera. Este acuerdo no iba con la forma de ser de ellos, pues tendían más bien a criticarse que a aceptarse mutuamente. El unirse fue un ejemplo de lo que el curso llama un instante santo, y como dije al principio, el instante santo es el medio hacia la salvación. En un nivel del cual ninguno de ellos tenía conciencia, ese instante fue la señal que abrió la puerta a toda una serie de experiencias que Helen empezó a tener, tanto despierta como en sueños. Mencionaré algunas de ellas, las cuales tienen tanto una fuerte naturaleza psíquica como un fuerte aspecto religioso, puesto que la figura de Jesús empieza a aparecer progresivamente en forma regular. Lo que hacía de esto algo inesperado era la posición que Helen había adoptado en ese momento de su vida. Ella estaba en sus cincuenta y había asumido el papel de atea militante, disfrazando astutamente su amargo resentimiento hacia un dios que ella consideraba no había obrado bien con ella. Así que era agresiva hacia cualquier clase de pensamiento que ella juzgara doloroso o ambiguo e incapaz de ser estudiado, medido y evaluado. Ella era una psicóloga e investigadora muy buena. Tenía una mente aguda, analítica e ilógica, y no toleraba ningún tipo de pensamiento que se desviara de eso. Desde que era niña, Helen tenía cierta capacidad psíquica como para ver cosas que no estaban allí. Sin embargo, nunca le prestó mucha atención a eso, segura de que todos tenían esa habilidad. A una edad temprana tuvo una o dos experiencias místicas impactantes, a las que tampoco les prestó mucha atención. De hecho, apenas había mencionado hasta ahora tener todas estas experiencias. Por cierto, resultó sorprendente que ella empezara a tenerlas. Además, esas experiencias la asustaron muchísimo. Parte de ella temía volverse loca. Estas cosas no eran normales, y si Bill no hubiera estado allí para apoyarla y animarla, creo que ella hubiera suspendido todo el proceso. Es importante reconocer lo fundamental que fue para Helen la ayuda y la colaboración de Bill. De lo contrario, un curso de milagros jamás se hubiera escrito. Así que ya ustedes están viendo otro ejemplo del principio básico del curso. El mismo se repite una vez tras otra, en formas distintas. La salvación es una empresa de colaboración, dice en el capítulo 4, sección 6, párrafo 8. Al arca de la paz se entra de dos en dos. Esto dice en el texto capítulo 20, sección 4, párrafo 6. Nadie puede entrar en el cielo solo. Y juntos, alzaréis la mirada o no la alzaréis en absoluto. Si Helen y Bill no se hubieran unido en esta empresa, no habría curso y no estaríamos reunidos hoy aquí para hablar sobre él. Toda una serie de experiencias que Helen tuvo durante el verano llegaron como en episodios. Estas experiencias le llegaban en segmentos durante la vigilia, no era un estado de sueño. La serie de experiencias empezó con ella caminando a lo largo de una playa desierta, donde encontró un bote encallado en la arena. Se dio cuenta de que su trabajo era sacar el bote de la playa y tirarlo al agua. Sin embargo, no había forma en que ella pudiera hacerlo puesto que el bote estaba demasiado encallado en la arena. En medio de esto apareció un extraño quien le ofreció ayuda. Entonces, Helen observó que en el fondo del bote había lo que ella describió como un antiguo aparato receptor y proyector. Ella le dijo al extraño, quizá esto nos ayude, pero él dijo, todavía no estás lista para eso, déjalo ahí. Y él sacó el bote de la playa y lo tiró al agua. Cada vez que había problemas y mares tormentosos, este hombre siempre aparecía para ayudarla. Después de un tiempo, ella reconoció que el hombre era Jesús, aun cuando él no lucía como usualmente pensamos en Jesús. Siempre estaba cerca para ayudarla cuando las cosas se ponían difíciles. Finalmente, en la última escena de esta serie, el bote alcanzó su destino en lo que parecía un canal, donde todo era calmado, quieto y pacífico. Había una caña de pescar en el fondo del bote y al final del cordel, en el fondo del mar, había un cofre del tesoro. Helen vio el cofre y se emocionó mucho porque en ese momento de su vida le gustaba mucho todo tipo de joyas y cosas bonitas. Anhelaba descubrir qué había en el cofre. Lo sacó, pero fue grande su desilusión cuando al abrirlo sólo vio un libro negro grande. Eso era todo lo que había allí. En el lomo del libro estaba escrito el nombre Aesculapius, el dios griego de la sanación. Helen no reconoció el nombre en ese momento. Fue sólo años después cuando el curso se había escrito a máquina y se había puesto en carpetas para tesis cuando ella y Bill se dieron cuenta de que lucía exactamente como el libro que ella había encontrado en el cofre del tesoro. Ella miró el cofre del tesoro nuevamente y esta vez él mismo tenía un collar de perlas a su alrededor. Unos días más tarde tuvo un sueño en el que una cigüeña volaba sobre algunas poblaciones y en su pico llevaba un libro negro con una cruz dorada encima. Una voz le dijo este es tu libro. Esto fue antes de que el curso llegara. Hubo otra experiencia interesante en la cual Helen se vio a sí misma caminando hacia una cueva. Era una cueva muy antigua y en el piso había algo parecido a un pergamino del Torá con dos varas a los lados alrededor de las cuales estaba envuelto el pergamino. El Torá es la primera parte del Antiguo Testamento. Era muy antiguo tanto que cuando Helen lo alzó la pequeña cuerda que lo ataba cayó y se desintegró. Ella miró el pergamino lo desenrolló y en el cuadro central estaban las palabras Dios es. Ella pensó que era muy bonito. Luego lo desenrolló un poquito más y había un panel en blanco a la izquierda y otro panel en blanco a la derecha y esta voz le dijo si miras a la izquierda podrás leer todo lo que ha sucedido en el pasado y si miras a la derecha podrás leer todo lo que sucederá en el futuro. Pero ella dijo no eso no me interesa todo lo que quiero es el panel central. así así que Helen enrolló nuevamente el pergamino para que lo único que se viera fueran las palabras Dios es. Entonces la voz le dijo gracias esta vez lo lograste. En ese momento ella reconoció que había pasado un tipo de prueba que evidentemente no había logrado pasar antes. Lo que esto realmente significaba era que ella había expresado un deseo de no hacer mal uso de la habilidad que tenía. En otras palabras no utilizarla para ningún tipo de poder o curiosidad. Lo único que ella verdaderamente buscaba era el presente donde se encuentra Dios. Una de las lecciones del libro de ejercicios para estudiantes dice decimos Dios es y luego guardamos silencio. porque no hay nada más que decir fuera de esas dos palabras. Creo que ese pasaje se refiere a esta experiencia en la cueva. Existe un fuerte énfasis a través del curso en torno a la idea de que el pasado ya no existe y de que no debemos preocuparnos por el futuro que tampoco existe. Solo debemos ocuparnos del presente puesto que este es el único lugar donde podemos una anécdota final Helen y Bill se dirigían a la Mayo Clinic en Rochester Minnesota para pasar un día estudiando cómo allí hacían las evaluaciones psicológicas. La noche anterior Helen vio en su mente un cuadro muy claro de una iglesia que al principio ella creyó que era católica pero luego se dio cuenta de que era luterana. La vio tan claramente que la dibujó. Mientras la contemplaba en su visión se convenció de que ella y Bill verían esta iglesia cuando su avión estuviera aterrizando en Rochester. Esta iglesia pues se convirtió en un símbolo muy poderoso de su cordura pues para entonces dudaba de la misma ya que realmente no podía comprender todas estas experiencias internas. Ella sentía que si podía ver la iglesia esto le aseguraría que no estaba loca. Sin embargo cuando aterrizaron no vieron la iglesia. Helen se puso frenética así que Bill contrató un taxi para que los llevara a cada iglesia en Rochester. Creo que había cerca de 26 iglesias en la ciudad pero no encontraron la iglesia de Helen. Ella se encontraba muy molesta pero no había nada más que hacer esa noche. El siguiente fue un día muy ocupado y por la noche regresaban a Nueva York. Mientras esperaban en el aeropuerto Bill que siempre era bueno para este tipo de cosas escogió casualmente un libro sobre Rochester que creyó le gustaría a Luis el esposo de Helen. El libro contenía la historia de la Mayo Clinic y al ojearlo Bill vio una lámina idéntica a la iglesia que Helen había descrito. Estaba en el viejo solar donde se encontraba la Mayo Clinic puesto que la iglesia había sido demolida para construir la clínica. Helen la había visto como sobrevolando puesto que la iglesia ya no estaba allí. La estaba mirando hacia abajo en el tiempo. Esto la hizo sentir algo mejor, pero este no es el final del relato. Helen y Bill tenían que cambiar de avión en Chicago. Ya era tarde en la noche y estaban cansados. Estaban sentados en el aeropuerto cuando Helen vio a una mujer sentada frente al área de espera, ocupada en algo. Helen captó que la mujer estaba muy inquieta aun cuando no había señales externas al respecto. Se dirigió a la mujer, algo que normalmente no hubiera hecho pero que realmente sintió el impulso de hacer. Justamente la mujer estaba muy inquieta, acababa de abandonar a su esposo e hijos y se iba a Nueva York, donde nunca había estado antes. Tenía solo 300 dólares que iba a usar para alojarse en Nueva York y además estaba aterrorizada porque jamás había volado. Helen le ofreció su amistad y la llevó donde se encontraba Bill y juntos la cuidaron en el avión. Ella se sentó entre los dos y le contó a Helen que planeaba alojarse en la iglesia luterana, puesto que ella era luterana. Entonces Helen escuchó una voz interna y esta y esta es mi verdadera iglesia. Helen comprendió que lo que Jesús quería decir era que una verdadera iglesia no es un edificio sino ayudar y unirnos a otra persona. Cuando llegaron a Nueva York, Helen y Bill alojaron a su nueva amiga en un hotel. Durante los siguientes días curiosamente se encontraban continuamente al azar. Creo que Bill se la encontró una vez en Bloomingdale's, un gran almacén en Nueva York. Helen la invitó a cenar una o dos veces. Eventualmente la mujer regresó a su familia, pero se mantuvo en contacto con Helen, enviándole tarjetas de Navidad, etc. Una vez llamó a Helen mientras yo estaba en casa de esta. La historia es importante para demostrar que no kiko en sí lo que importa, sino más bien el propósito espiritual detrás de él, en este caso el de ayudar a otra persona. Un día a mediados de octubre Helen le dijo a Bill, creo que haré algo muy inesperado. En ese momento Bill le sugirió que consiguiera una libreta y escribiera todas las cosas que pensara o escuchara o cualquier sueño que tuviera. Helen empezó a hacerlo así. Ella sabía taquigrafía y podía escribir muy rápido. Una noche, un par de semanas después, escuchó que esta voz le decía, este es un curso de milagros, por favor toma nota. Le dio tal pánico que llamó a Bill por teléfono y le dijo, esta voz sigue diciéndome estas palabras, ¿qué hago? Bill dijo algo por lo cual generaciones futuras lo llamarán bendito. Él dijo, ¿por qué no haces lo que dice la voz? Helen lo hizo. Empezó a tomar dictado que siete años más tarde terminó como los tres libros que ahora tenemos llamados un curso de milagros. La experiencia de Helen con la voz era como la de una grabadora interna. Ella podía conectar y desconectar la voz a su antojo. Sin embargo, no la podía desconectar por mucho tiempo porque se ponía inquieta. Ella podía escribir lo que la voz decía aun cuando ésta hablaba muy rápidamente. Así que la taquigrafía de Helen fue muy útil. Esto lo hacía plenamente consciente. No era escritora automática. No estaba bajo trance o algo semejante. Podía estar escribiendo y si sonaba el teléfono, soltaba la pluma y atendía el asunto telefónico y luego regresaba a escribir y continuaba donde se había quedado. A menudo podía reanudarlo en el mismo lugar. Esto es aún más admirable cuando uno se da cuenta de que gran parte del curso está escrito en verso libre, sin rima, pentámetro proyámbico. Ella hacía esto sin perder la métrica o el sentido de lo que estaba diciendo la voz. Tal vez lo que más asustaba a Helen era que la voz se identificaba a sí misma como Jesús. Gran parte del curso está escrito en primera persona, donde Jesús habla sobre su crucifixión. No puede haber duda alguna respecto a la identidad de la voz. Sin embargo, el curso dice que no es necesario creer que la voz es la de Jesús para beneficiarse de lo que dice un curso de milagros. Yo creo que resulta más fácil si lo creemos, de modo que no haya que hacer gimnasia mental mientras lo leemos. Pero no es necesario para poner en práctica los principios del curso. El curso mismo nos lo dice. Hay una sección sobre Jesús en el manual Jesús en nuestras vidas, pero que Él nos ayudará más si se lo permitimos. En la mente de Helen no había duda de que la voz era la de Jesús y esto le producía más miedo aún. Esta no era una experiencia feliz. Ella lo hacía porque en alguna forma consideraba que era lo que debía hacer. Una vez ella se quejó amargamente a Jesús. ¿Por qué me linda y santa monja o alguien parecido? Yo soy la última persona en el mundo que debería estar haciendo esto. Y Él dijo, no sé por qué dices eso, porque después de todo lo estás haciendo. Ella no pudo discutir con él puesto que ya lo estaba haciendo y evidentemente era la selección perfecta para ello. Diariamente ella anotaba en su libreta de taquigrafía el dictado del curso. Al día siguiente, cada vez que el tiempo lo permitía en sus ocupados calendarios, le dictaba a Bill lo que había recibido y él lo pasaba a máquina. Bill ha dicho bromeando que por lo general tenía que tener un brazo alrededor de Helen para sostenerla mientras que escribía con el otro. Helen tenía gran dificultad aún para leer lo que había escrito. Así fue como se tomó originalmente un curso de milagros. Como dije, el proceso tomó aproximadamente un periodo de siete años. El curso consiste de tres libros, como la mayoría de ustedes saben, un texto, un libro de ejercicios para estudiantes y un manual para maestros. El texto, que es el más difícil de leer de los tres libros, contiene la teoría básica del curso. El libro de ejercicios para estudiantes consiste de 365 lecciones, una para cada día del año, y es importante puesto que es la aplicación práctica de los fundamentos del texto. El manual para maestros es un libro más corto y de los tres libros es el más fácil de leer puesto que consiste de respuestas a algunas de las posibles preguntas que alguien pueda hacerse. De hecho, es un buen resumen de muchos de los fundamentos del curso. Casi como un apéndice, hay una sección de clarificación de términos la cual se hizo unos años después de que el curso mismo se terminara. Era un intento de definir algunas de las palabras que se usan. Sin embargo, si tú no sabes lo que significan las palabras, el leer esa sección no te ayudará, pero contiene algunos pasajes muy hermosos. Helen y Bill no hicieron correcciones. Los libros, tal como ustedes los tienen ahora, están esencialmente en la forma como fueron transmitidos. Los únicos cambios básicos se debieron a que como el texto vino directamente, no estaba dividido en secciones ni capítulos. Tampoco se dio ninguna puntuación ni párrafos. Helen y Bill hicieron el trabajo inicial de estructurar el texto. Cuando yo llegué en 1973, repasé todo el manuscrito con Helen. Toda la división y titulación la hicimos nosotros. El libro de ejercicios para estudiantes no tuvo problema porque venía en lecciones. El manual para maestros venía con preguntas y respuestas. Era en el texto donde básicamente existía el problema, pero frecuentemente el material original se dictaba en secciones lógicas, así que el dividirlo en secciones y capítulos no fue difícil. Sentíamos que a través de todo este proceso actuábamos bajo la guía de Jesús, así que todo lo que hicimos fue tal como Él lo quería. Cuando se inició el curso, había gran cantidad de material personal para Helen y Bill con el fin de que comprendieran lo que estaba sucediendo y cómo ayudarse mutuamente. Esto incluía gran cantidad de material para facilitarles el aceptar lo que se les estaba dando. Puesto que Helen y Bill eran psicólogos, había material sobre Freud y otros para ayudarlos a cubrir el vacío entre lo que ellos conocían y lo que el curso decía. Jesús les pidió por razones obvias que sacaran este material puesto que no era pertinente a la enseñanza básica del curso. El único problema que surgió fue que estilísticamente dejaba algunos vacíos, así que algunas veces agregamos una o dos frases, no por contenido, sino solo para ayudar a suavizar una transición. Esto sucedió solo al principio. El estilo de los primeros cuatro capítulos siempre fue un problema para nosotros. Son algunas de las partes más difíciles de leer. Creo que esto se debió a que se sacó el material personal, lo que hizo su lectura algo abrupta. Tratamos de hacerlo mejor para suavizarla. También, Helen estaba tan aterrorizada al principio sobre lo que estaba sucediendo que aun cuando su oído no estaba impedido en cuanto al significado de lo que se decía, el estilo y la frasiología frecuentemente lo estaban. Por ejemplo, justo al principio, las palabras Espíritu Santo por lo general no se utilizaban. Helen le temía tanto a esa expresión que Jesús utilizó la frase ojo espiritual. Más tarde, esto se reemplazó con el Espíritu Santo tal y como Jesús instruyó. Por lo general, la palabra Cristo tampoco se utilizaba al principio por la misma razón, pero más tarde se dictó. Pero después del primer o segundo mes, Helen se tranquilizó un poco más y del quinto capítulo en adelante, virtualmente el curso está tal como le fue dado. Tampoco se incluyeron las mayúsculas. Helen tenía la tendencia de poner en mayúscula cualquier palabra remotamente asociada con Dios. Ese fue el veneno de mi existencia. ¿Qué palabras deberían ir con mayúscula y cuáles no? Sin embargo, había ciertas palabras sobre las cuales Jesús insistía que debían ir con mayúscula con el fin de ayudar a la comprensión. Helen, quien era una editora muy buena y compulsiva con publicaciones sobre investigación, se veía tentada a cambiar ciertas palabras para ajustarlas a sus propias preferencias estilísticas, pero siempre se le dijo que no lo hiciera y ella no lo hizo. Esto exigía gran fuerza de voluntad. Hubo ocasiones en que cambió palabras, sin embargo, ella tenía una memoria admirable y podía recordar cuándo lo había hecho. Encontraba doscientas o trescientas páginas más adelante que la razón por la cual una palabra específica había sido escogida era porque se haría referencia a la misma más adelante. así que siempre volvía atrás y cambiaba la palabra que ella misma había cambiado. Un curso de milagros se terminó en el otoño de 1972 y yo conocí a Helen y a Bill en el invierno de ese mismo año. Un amigo mutuo, sacerdote psicólogo que hizo parte de su entrenamiento bajo la guía de Helen y Bill sabía algo acerca del curso. Él y yo nos habíamos hecho amigos ese otoño. En ese momento yo estaba camino a Israel y justo antes de irme él insistió en que conociera a estos dos amigos suyos. Estuvimos una noche juntos y se mencionó algo acerca de este libro sobre espiritualidad que Helen había escrito. Sin embargo, no se dijo nada más sobre qué era o de dónde provenía. Nos reunimos en el apartamento de Bill y lo recuerdo señalando hacia la esquina donde había una pila de siete carpetas grandes para tesis que contenían el curso. En ese momento yo no llevaba para Israel prácticamente nada y verdaderamente no creí que debía cargar con este volumen. Pero quedé muy intrigado con lo que ellos dijeron aunque ellos habían dicho muy poco. Esa noche estuve con el sacerdote quien me dijo que tenía una copia de este libro si yo quería verla. Sentí fuertemente que no debía hacerlo entonces pero durante todo el tiempo que estuve en Israel la pasé pensando en el libro. Yo le había escrito una carta a Helen diciéndole que estaba interesado en ver su libro cuando regresara. Más tarde ella me dijo que yo había escrito la palabra libro con L mayúscula. Yo no estaba consciente de haberlo hecho. El poner mayúsculas no es algo que hago comúnmente pero evidentemente lo hice entonces. Como dije todo el tiempo que estuve en Israel me mantuve pensando en este libro y pensé que había algo importante para mí en él. Regresé en la primavera de 1973 con la única intención en ese momento de dedicarle algún tiempo a mi familia amigos y luego regresar a Israel para quedarme en un monasterio por tiempo indefinido. Pero estaba muy interesado en ver este libro y me aseguré de ir a ver a Helen y a Bill. Desde el momento en que lo vi cambié todos mis planes y decidí quedarme en Nueva York. Desde mi punto de vista un curso de milagros es lo mejor que he visto como integración de psicología y espiritualidad. En ese momento yo no sabía realmente que en mi vida espiritual faltaba algo pero cuando vi el curso me di cuenta de que sin duda eso era lo que yo había estado buscando. Así que cuando uno encuentra lo que ha estado buscando uno se queda con ello. Una de las cosas importantes que debe saberse acerca del curso es que es explícito en que no es el único camino al cielo. Al principio del manual para maestros dice que esta es sólo una forma del curso universal entre miles. Esto está en el manual para el maestro pregunta 1 párrafo 4 Un curso de milagros no es para toda la gente y sería un error pensar que lo es. Nada es para todo el mundo. Creo que es muy importante que haya sido presentado al mundo pero no es para todos. A aquellos para quienes no sea el camino el Espíritu Santo les dará algún otro. Sería un error para una persona luchar con el curso si realmente no se siente cómoda con él y luego sentir que él o ella ha sido un fracaso. Eso sería realmente ir en contra de todo lo que el curso mismo plantea. El propósito del curso no es hacer que la gente se sienta culpable sino todo lo contrario. Pero para las personas para quienes este es el camino resulta valioso el esfuerzo que conlleva estudiarlo. Pregunta Creo que ha habido mucha gente que lo empieza pero existe una resistencia tremenda. Respuesta Absolutamente correcto. En realidad si alguien ha estudiado el curso sin haber tenido el impulso en algún momento de arrojarlo por la ventana o echarlo al inodoro o lanzárselo a alguien probablemente no está haciendo el curso. Hablaremos más adelante y en detalle sobre las razones por qué pasa esto pero la razón general es que un curso de milagros va contra todo lo que creemos y no hay nada a lo que nos aferremos con más tenacidad que a nuestro sistema de pensamiento estemos en lo cierto o no. Hay una línea en el curso que pregunta ¿Preferirías tener razón a ser feliz? La mayoría de nosotros preferiríamos tener la razón a ser felices así que el curso verdaderamente va contra esto y se esmera en demostrar cuán equivocado está el ego debido a que nos identificamos mucho con ese ego pelearemos contra este sistema lo digo muy en serio cuando digo que debe haber algo mal si en algún punto u otro un estudiante no ha puesto resistencia o no ha tenido dificultad con él cuando el curso se comenzó a poner por escrito literalmente sólo existía un puñado de personas que sabían de él ni siquiera un puñado tanto Helen como Bill lo manejaban como si fuera un secreto profundo oscuro y culposo casi nadie entre los miembros de sus familias amigos y colegas sabía nada al respecto como parte del plan justo antes de que comenzara surgir el curso a Helen y a Bill les asignaron unas oficinas apartadas y privadas ellos pudieron sacar todo este material sin que esto interfiriera con su trabajo a pesar de que durante ese periodo estaban extremadamente ocupados sin embargo nadie sabía lo que ellos estaban haciendo literalmente lo mantuvieron en el closet como un secreto bien guardado y este era el caso cuando yo me uní a ellos el primer año que estuve con Helen y Bill lo dedicamos a repasar todo el manuscrito hasta que todo quedara como debía ser se verificaron todos los títulos y Helen y yo revisamos todo palabra por palabra este proceso tomó cerca de un año y cuando se terminó el manuscrito lo mecanografiamos nuevamente así que cerca de finales de 1974 o principios de 1975 el curso completo estaba listo no sabíamos para qué estaba listo aún estaba en el closet por así decirlo pero sabíamos que estaba listo en la primavera de 1975 apareció la siguiente persona y esta fue Judith Scotch como apareció es una historia interesante que no trataré ahora pero lo inesperado llevó a lo inesperado y ella apareció con Douglas Dean algunos de ustedes conocen a Douglas quien es un famoso parapsicólogo llegaron al Medical Center una tarde aparentemente con otros fines sentimos que debíamos compartir el curso con Judy y Douglas lo cual hicimos en ese momento fue casi como si este hubiera saltado de nuestras manos y cayera en las de ella para el siguiente paso eventualmente esto llevó a la publicación del curso nosotros no éramos expertos en eso y no sentíamos que fuera nuestra responsabilidad sin embargo pensamos que nuestra responsabilidad era ver que pasara a las manos de la persona adecuada y que esto tenía que hacerse en la forma correcta pero que nosotros no seríamos los agentes para ello este fue el papel de Judy y ella lo asumió muy bien se darán cuenta de que en los libros aparece 1975 como la fecha de derechos literarios aun cuando los libros no se imprimieron sino hasta 1976 ese verano un amigo de Judy en California hizo una tirada en fotocopia del curso y así se imprimieron 300 copias del mismo un curso de milagros no se imprimió en la forma como ustedes lo tienen sino hasta 1976 y eso fue milagro tras milagro verdaderamente fue milagrosa la forma tan rápida como sucedió todo los libros estuvieron listos en junio de 1975 y ahora 1989 están en su vigésima sexta edición la fundación para la paz interior publica y distribuye un curso de milagros el curso no es un movimiento religión no es otra iglesia es más bien un sistema a través del cual los individuos pueden encontrar su propio camino hacia dios y practicar sus principios como la mayoría de ustedes sabe existen grupos a través de todo el país que surgen espontáneamente y siempre consideramos muy importante que no hubiera organización de clase alguna que funcionara como cuerpo autoritario ninguno de nosotros quería ser colocado en el papel de gurú Helen fue siempre muy clara al respecto la gente quería venir y casi literalmente sentarse a sus pies y ella casi les pisaba las cabezas ella realmente no quería que la hicieran parte de la figura central del curso ella sentía que la figura central de un curso de milagros era Jesús o el Espíritu Santo y así era como tenía que ser eso era muy importante para ella cualquier otra cosa era levantar una estructura eclesiástica y esa sería la última cosa en el mundo que querría el autor del curso pregunta ¿cómo pudieron estas personas sostenerse económicamente durante todos estos años? respuesta tanto Helen como Bill tenían trabajo de tiempo completo y yo tenía un cargo de medio tiempo en el medical center además de una práctica de psicoterapia de medio tiempo yo podía atender mis responsabilidades con rapidez así que el resto del tiempo Helen y yo lo dedicábamos a editar el curso y a hacer lo que tenía que hacerse todo se hizo durante nuestro tiempo libre pero creo que en ese momento nuestros trabajos eran nuestro tiempo libre sin embargo mientras el curso salía a la luz Helen y Bill estaban excesivamente ocupados con sus distintas responsabilidades pregunta ¿se ha dicho algo alguna vez acerca del tiempo en que vino? ¿por qué llegó en esta época? respuesta sí al principio del dictado se le dio una explicación a Helen sobre lo que estaba sucediendo se le dijo que había un apuro celestial Jesús le dijo que el mundo estaba en muy malas condiciones lo cual es obvio para cualquiera que le eche un vistazo esto fue a mediados de los 60 y el mundo parece que está en peores condiciones ahora la gente tenía grandes dificultades y se le estaba pidiendo a algunos que aportaran sus capacidades particulares hacia este apuro celestial como ayuda para que las cosas salieran bien en el mundo Helen y Bill fueron solo dos de los muchos que estaban aportando sus capacidades específicas con este fin durante los últimos 15 años ha habido una proliferación de material que se dice ha sido inspirado el propósito de todo esto es ayudar a cambiar de pensamiento de las gentes respecto a la naturaleza del mundo repito un curso de milagros es solo uno de los muchos caminos eso es importante la razón por la cual hago énfasis en esto se debe al problema más difícil que trata el curso sobre el cual hablaremos más adelante las relaciones especiales es muy tentador formar una relación especial con el curso y hacerlo algo realmente especial en un sentido negativo cuando hablemos acerca de esto más tarde lo verán más claro capítulo 2 la mente 1 el mundo del cielo quizá una forma útil de presentar el material de un curso de milagros es dividiéndolo en tres partes ya que el curso realmente expone tres distintos sistemas de pensamiento la mente 1 la cual representa el mundo del cielo la mente errada la cual representa el sistema de pensamiento del ego y la mente correcta la cual representa el sistema de pensamiento del espíritu santo también es útil anotar al principio que un curso de milagros está escrito en dos niveles el primer nivel muestra la diferencia entre la mente uno y la mente separada mientras que el segundo nivel contrasta la mente errada con la mente correcta por ejemplo en el primer nivel se considera que el mundo y el cuerpo son ilusiones hechas por el ego ellas simbolizan así la separación de dios el segundo nivel está relacionado con este mundo donde creemos que estamos y así en este nivel se mira al mundo y al cuerpo en forma neutra sirviendo a uno de dos propósitos para la mente errada del ego estos son instrumentos que se usan para reforzar la separación para la mente correcta son los recursos didácticos de enseñanza del espíritu santo con los que aprendemos sus lecciones de perdón por lo tanto en este segundo nivel las ilusiones se refieren a las malas percepciones del ego por ejemplo ver ataque en vez de una petición de amor pecado en vez de error entonces teniendo esto en cuenta empecemos nuestra exposición sobre los tres sistemas de pensamiento del curso empezaremos con el primero que en realidad es el único el que se describe al principio del texto como la mente uno de cristo o de dios este es un sistema de pensamiento que no tiene nada que ver con este mundo hablaré brevemente sobre el mismo ahora y luego lo pondremos a un lado porque este no es el objetivo primordial del curso este es el apuntalamiento y base del curso pero no es realmente donde tiene que hacerse el trabajo la mente uno es la mente del cielo al cual un curso de milagros se refiere como conocimiento una de las cosas difíciles cuando vienes al curso por primera vez es que utiliza palabras en forma distinta a como las usamos en la conversación corriente si tú le superpones al curso tu propia comprensión de una palabra tendrás muchos problemas palabras tales como pecado mundo realidad dios jesús conocimiento etcétera se utilizan en forma algo diferente a como las usamos ordinariamente si vas a ser justo con el curso y comprender lo que está diciendo estés de acuerdo con él o no también debes comprender el significado de las palabras y cómo las utiliza dentro de su propio contexto una de estas palabras es conocimiento el curso no utiliza conocimiento como comúnmente lo utilizamos conocimiento se refiere únicamente a dios y el mundo del conocimiento no tiene nada que ver con este mundo el conocimiento no es una creencia o un sistema de pensamiento es una experiencia y una experiencia que trasciende por completo cualquier cosa de este mundo así el mundo del cielo el mundo del conocimiento o el mundo del espíritu que pertenece a dios son todos lo mismo cuando un curso de milagros habla del mundo del espíritu esto no tiene nada que ver con el mundo de la materia el espíritu es nuestra verdadera realidad nuestro verdadero hogar y repito no tiene nada que ver con lo que experimentamos como nuestra realidad aquí el concepto central en el cielo o el mundo del conocimiento sería la trinidad y déjenme hablar brevemente sobre cómo el curso define la trinidad pero primero déjenme decir justo otra cosa y esta es una objeción que muchas personas hacen acerca del curso preguntan que si el tema y pensamiento central del curso es de naturaleza universal es decir que todos somos uno entonces por qué vino específicamente en forma cristiana la respuesta a esto tiene sentido a la luz de uno de los principios fundamentales del curso tienes que deshacer el error donde este se encuentra no hay duda de que la influencia predominante en el mundo occidental es el cristianismo no ha existido un sistema de pensamiento más poderoso en el mundo ya sea que te identifiques como cristiano o no no hay nadie en este mundo ciertamente en el mundo occidental que no haya sido afectado profundamente por el cristianismo ya nos identifiquemos o no con él vivimos en un mundo cristiano nuestro calendario mismo está basado en el nacimiento y muerte de Jesús sin embargo el cristianismo no ha sido muy cristiano sobra decirlo cuando observamos la historia de las iglesias debido a que el cristianismo ha ejercido tan gran impacto en el mundo y aún lo ejerce y no ha sido un impacto muy cristiano es esencial que los errores del cristianismo se deshagan primero antes de que se pueda hacer cualquier otra cosa para cambiar radicalmente el sistema de pensamiento del mundo es por esto creo yo por lo que un curso de milagros llegó en la forma específicamente cristiana en que vino así que quien haya leído el curso y haya tenido una formación cristiana pronto reconocerá en él que el cristianismo del cual habla no tiene nada que ver con el cristianismo que el lector haya recibido el esposo de Helen Luis un hombre que se identifica profundamente con el judaísmo me dijo una vez que sabía que si el cristianismo hubiera sido como el curso jamás hubiera existido el antisemitismo no hay duda al respecto por lo tanto el curso vino en la forma como vino para corregir los errores que el cristianismo ha introducido a través de todo el curso especialmente en los primeros capítulos del texto existen múltiples referencias a las escrituras y muchas de ellas han sido reinterpretadas al principio de los capítulos 3 y 6 hay partes muy poderosas sobre la crucifixión donde Jesús aclara las cosas explicando a qué se debió el error de la gente en términos de la interpretación de su crucifixión explica por qué sucedió esto y cómo todo un sistema de pensamiento se desarrolló como resultado de ese error la exposición de Jesús no es tradicionalmente cristiana aún cuando sus principios son cristianos tal como él los dio originalmente es por esto que un curso de milagros es cristiano en su forma y por qué varias veces a lo largo del texto Jesús dice que necesita que lo perdonemos esto aplica ya seas cristiano judío o ateo no hay nadie en este mundo que en un nivel u otro consciente o inconscientemente no haya hecho de Jesús un enemigo la razón para esto es la misma por la cual la gente considera este curso un peligro este amenaza la base misma del sistema del ego así repito antes de poder movernos más allá de lo que ha sido el cristianismo tenemos que perdonarlo primero esto se ciña completamente a los principios del curso el hecho de que el curso utilice terminología cristiana ha sido un obstáculo para prácticamente todo el que lo lee es obviamente un obstáculo para aquellas personas con formación judaica porque como judío se te enseña tempranamente que Jesús es una palabra negativa es un obstáculo para la mayoría de los cristianos porque el curso expresa una forma de cristianismo distinta a la que ellos recibieron para un ateo es obvio que también tiene problemas repito no hay prácticamente nadie que no haya tenido alguna dificultad con un curso de milagros debido a su forma por lo tanto el hecho de que sea cristiano es deliberado el hecho de que Jesús no oculte su autoría del curso tampoco es accidental el propósito verdadero es ayudar al mundo a perdonarlo y a perdonarse a sí mismo por sus malas interpretaciones pregunta y acerca de su poesía respuesta Helen era una fanática shakespeariana y el pentámetro llámbico que se encuentra en gran parte del curso es de estilo shakespeariano hay varias referencias a obras de shakespear y la versión de la biblia que se cita es la del rey Jaime sin embargo a pesar de haber sorprendentes paralelos con las enseñanzas de la biblia el curso como he dicho anteriormente difiere verdaderamente de lo que podríamos llamar un cristianismo bíblico un último punto debido a su propósito de corregir el cristianismo el curso deliberadamente utiliza palabras cristianas que son masculinas para referirse a la trinidad este es otro reparo que muchas personas le han puesto al curso la razón de este uso es dual una es que el lenguaje del judaísmo y del cristianismo ha sido masculino y el curso simplemente lo adopta segundo es que gran parte de él está escrita en forma poética y el tener que decir siempre de él o de ella sería un poquito engorroso eso es parte de las limitaciones de la gramática inglesa por ejemplo si te refieres a una persona y en la siguiente oración quieres volver a referirte a esa persona con un pronombre lo correcto gramaticalmente es utilizar el género masculino ese es un aspecto estilístico del lenguaje y el curso sencillamente lo aplica puedo asegurarles que el autor del curso no es un antifeminista Jesús no es un macho chauvinista la primera persona de la trinidad desde luego es dios dios es la fuente de todo ser con frecuencia el curso se refiere a él como el padre lo cual ha sido tomado libremente de la tradición judeo cristiana también se refiere a él como el creador y todo viene de él en esencia la naturaleza de dios es espíritu puro y puesto que dios es incambiable informe eterno y espíritu nada que no comparta esos atributos puede ser real es por esto que el curso dice que el mundo no es real y que no fue creado por dios el mundo es cambiante no es eterno y es forma material por lo tanto no puede ser de dios la segunda persona de la trinidad es cristo lo que sucedió en la creación es que dios simple y naturalmente se extendió a sí mismo el estado natural del espíritu es extenderse y fluir la extensión de dios es la creación y la creación se conoce como el hijo de dios o cristo lo que es difícil de entender acerca de esto es que las únicas palabras o conceptos que podemos utilizar son aquellas de nuestro propio mundo de percepción el cual está limitado por el tiempo y el espacio este es el universo material que hicimos como sustituto del cielo sin embargo profundizar en esto va más allá del alcance de este taller de un día en el cielo no existe el tiempo ni el espacio cuando pensamos en dios extendiéndose a sí mismo la única imagen que podemos tener es temporal y espacial y esto no es así tal como un curso de milagros dice en estas ocasiones no trates siquiera de comprender algo que tú no podrías comprender en un punto el libro de ejercicios para estudiantes utiliza la frase en sueños absurdos en la lección 139 y realmente eso es lo que es todo esto tal como un curso de milagros lo dice solo a través de una experiencia revelatoria podemos aprender la verdad y entonces no podríamos posiblemente ponerla en palabras las palabras son solo símbolos de símbolos por lo tanto están doblemente alejadas del estado de realidad bien el hijo de dios o cristo también se extiende a sí mismo la extensión de dios es su hijo y él se llama cristo cristo es uno solo hay un dios y solo hay un hijo en otras palabras algo similar a lo que dios hace al extender su espíritu el hijo de dios también lo hace al extender su espíritu esto nos lleva a uno de los términos más ambiguos del curso y este es creaciones cuando el curso se refiere a las creaciones se está refiriendo a las prolongaciones del espíritu de cristo tal como dios creó a cristo cristo también crea y las creaciones de cristo en el cielo se conocen como creaciones este es un tema que el curso no trata de explicar cuando te encuentres con esta palabra es suficiente con que te des cuenta que simplemente significa el proceso natural de la extensión del espíritu un curso de milagros es muy explícito y este es un punto muy importante que aunque nosotros como cristo creamos al igual que dios nosotros no creamos a dios nosotros no somos dios somos extensiones de dios somos los hijos de dios pero no somos la fuente solo hay una fuente y esta es dios creer que somos dios que somos la fuente del ser es hacer exactamente lo que quiere el ego y esto es creer que somos autónomos y que podemos crear a dios tal como dios nos ha creado si crees esto estás formando un círculo vicioso del cual no se puede salir porque entonces estás diciendo que eres el autor de tu propia realidad esto es a lo que se refiere el curso como el problema de autoridad no somos el autor de nuestra realidad dios lo es una vez que creemos que somos dios nos ponemos en competencia con él y entonces tenemos problemas desde luego eso es lo que es el error original sobre el cual hablaremos luego en el principio que desde luego trasciende al tiempo solo existía dios y su hijo era como una familia grande y feliz en el cielo en algún extraño momento que en realidad nunca ocurrió el hijo de dios creyó que podía separarse de su padre en ese momento ocurrió la separación en verdad tal como dice el curso esto no pudo haber sucedido nunca porque como puede una parte de dios separarse a sí misma de dios pero el hecho de que todos estamos aquí o pensamos que estamos aquí parecería indicar otra cosa realmente el curso no explica la separación simplemente dice que así es como es no trates de preguntar cómo pudo haber sucedido lo imposible puesto que no pudo haber sucedido si preguntas cómo pudo haber sucedido vuelves a caer en medio del error en nuestra propia manera de pensar nos pareció que había sucedido y que hubo una separación en el mismo instante en que creímos que nos separamos de dios establecimos todo un nuevo sistema de pensamiento sobre el que hablaré en un minuto y dios envió su corrección para deshacer este error él es la tercera persona de la trinidad esto está muy bien explicado en el capítulo quinto del texto si quieren buscarlo es el primer lugar donde jesús habla específicamente acerca del espíritu santo y explica el papel del espíritu santo él es la respuesta a la separación en cualquier sitio del curso donde leas la palabra respuesta con r mayúscula puedes sustituirla por espíritu santo un curso de milagros describe al espíritu santo como el eslabón de comunicación entre dios y su hijo separado la razón por la cual él es la respuesta y deshace la separación es porque como nosotros creemos que estamos separados de dios dios está allá y nosotros aquí el espíritu santo actúa como un eslabón entre donde creemos que estamos y donde realmente estamos que es de vuelta con dios el hecho de que hay un eslabón nos dice que no estamos separados así que en el momento que creímos que hubo una separación en ese mismo instante dios la deshizo y así la anulación de la separación es el espíritu santo resumiendo ese es el sistema de pensamiento conocido como mente uno y es el apuntalamiento de todo sobre lo que hablaremos no es nada que pueda ser comprendido simplemente tiene que ser aceptado cuando estemos todos de regreso en el cielo lo comprenderemos y entonces no tendremos preguntas capítulo 3 la mente errada el sistema de pensamiento del ego los dos sistemas de pensamiento que son críticos para entender un curso de milagros son los que se conocen como mente errada y mente correcta la mente errada puede equipararse con el ego la mente correcta puede equipararse con el sistema de pensamiento del espíritu santo que es el perdón el sistema de pensamiento del ego no es un sistema muy feliz tal como el curso lo plantea tanto el sistema de pensamiento del ego como el del espíritu santo son perfectamente lógicos y consistentes de por sí también son mutuamente excluyentes es muy útil comprender exactamente cuál es la lógica del sistema del ego puesto que la misma es muy lógica una vez que captas esa secuencia lógica se aclararán muchas cosas en el texto que de lo contrario parecerían obscuras una de las dificultades al estudiar un curso de milagros es que este no es como otros sistemas de pensamiento la mayoría de los sistemas de pensamiento proceden en forma lineal donde empiezas con ideas sencillas que se van elaborando y se van haciendo más complejas el curso no es así su sistema de pensamiento está presentado en forma circular parece ir girando sobre el mismo material una vez tras otra imagínense un pozo vas girando alrededor del pozo y vas profundizando y profundizando hasta llegar al fondo el fondo de este pozo sería dios pero te mantienes alrededor del mismo círculo así es como a medida que profundizas te acercas más al fundamento del sistema del ego pero siempre es la misma cosa y es por esto que el curso dice la misma cosa una y otra vez porque es casi imposible captarlo la primera vez o la centésima vez necesitas de las 622 páginas es un proceso y esta es una de las cosas que distingue a un curso de milagros de cualquier otro sistema espiritual a pesar de que es un sistema de pensamiento muy intelectualizado en su presentación es un proceso empírico está escrito deliberadamente en la forma en que está desde el punto de vista pedagógico para que no lo estudiemos como cualquier otro sistema sino más bien para que se nos conduzca alrededor de este pozo en el proceso de ir trabajando con el material del curso y con el material de nuestra vida personal iremos comprendiendo progresivamente lo que dice el curso sin embargo creo que es útil examinar el sistema de pensamiento del ego desde un punto de vista lineal para poder comprender cómo se ha erigido este sistema esto facilitará la lectura del texto el pecado la culpa y el miedo hay tres ideas claves para comprender el sistema de pensamiento del ego son las piedras angulares de todo el sistema y estas son pecado culpa y miedo cuando veas la palabra pecado en el curso siempre la podrás sustituir por la palabra separación porque las dos palabras son lo mismo el pecado del cual nos sentimos más culpables y que es la fuente de toda nuestra culpa es el pecado de nuestra creencia en una separación de Dios de lo cual hablé hace un minuto esto es aproximadamente lo mismo que lo que enseñan las iglesias como pecado original el tercer capítulo del génesis da perfecta cuenta de cómo nació el ego el curso hace referencia a ello en la primera parte del capítulo 2 del texto en el capítulo 2 sección primera párrafo 3 así que el inicio del ego es la creencia de que nos hemos separado de Dios y esto es lo que es el pecado la creencia de que nos hemos separado de nuestro creador y hemos establecido un yo que está separado de nuestro verdadero ser el ser con s mayúscula es sinónimo de Cristo cada vez que veas la palabra iniciando con mayúscula ser la puedes sustituir por la palabra Cristo creemos que hemos establecido un ser todo en minúsculas el cual es nuestra verdadera identidad y este ser es autónomo de nuestro ser con s mayúscula real y de Dios aquí se inició todo el problema en el mundo la creencia de que somos individuos separados de Dios una vez que creamos que hemos cometido este pecado o una vez que creamos que hemos cometido cualquier pecado psicológicamente es inevitable que nos sintamos culpables de lo que creemos que hemos hecho en cierto sentido la culpa se puede definir como la experiencia de haber pecado así que básicamente podemos considerar el pecado y la culpa como sinónimos una vez que creemos que hemos pecado es imposible que no creamos que somos culpables y sintamos lo que se conoce como culpa cuando un curso de milagros habla de culpa utiliza la palabra en forma distinta a como se usa comúnmente casi siempre con la connotación de que me siento culpable de lo que he hecho o de lo que no he hecho la culpa siempre va junto con cosas específicas de nuestro pasado pero estas experiencias conscientes de culpa son solo como la punta de un témpano de hielo si piensas en un témpano de hielo o iceberg debajo de la superficie del mar está la masa enorme que representaría lo que es la culpa la culpa es realmente la suma total de nuestros sentimientos creencias y experiencias negativas que hayamos tenido sobre nosotros mismos así que la culpa puede ser cualquier forma de odio o rechazo a uno mismo sentimientos de incompetencia fracaso vacío sentimientos de que nos falta algo o de que carecemos de algo o de que algo está incompleto la mayor parte de esta culpa es inconsciente es por esto que el ejemplo de un témpano de hielo o iceberg es tan útil la mayoría de estas experiencias de cuán podridos realmente creemos que estamos están debajo de la superficie de nuestra mente consciente que por supuesto las hace virtualmente inaccesibles a nosotros la fuente fundamental de toda esta culpa es la creencia de que hemos pecado contra dios al separarnos de él como resultado nos vemos separados de todos los demás y de nuestro ser tan pronto nos sentimos culpables es imposible no creer que seremos castigados por las cosas terribles que creemos haber hecho y lo terrible que creemos que somos tal como enseña el curso la culpa siempre exigirá castigo una vez que nos sentimos culpables creemos que debemos ser castigados por nuestros pecados psicológicamente no hay forma de evitar ese paso entonces nos da miedo todo miedo no importa cuál nos parezca que es su causa en el mundo surge de la creencia de que debo ser castigado por lo que he hecho o lo que no he hecho entonces me da miedo de lo que será el castigo puesto que creemos que el objeto final de nuestro pecado es dios contra quien hemos pecado al separarnos de él entonces creemos que será dios mismo quien nos castigará cuando lees la biblia y te encuentras con todos esos terribles pasajes donde se menciona la ira y venganza de dios de aquí es de donde surgen no tiene nada que ver con dios como él es puesto que dios es solo amor sin embargo todo tiene que ver con las proyecciones de nuestra propia culpa hacia él no fue dios quien expulsó a adán y va quienes se expulsaron a ellos mismos del jardín del edén tan pronto como creemos que hemos pecado contra dios cosa que todos creemos también tenemos que creer que dios nos castigará el curso habla sobre los cuatro obstáculos hacia la paz y el último obstáculo es el miedo a dios lo que hemos hecho desde luego es que al tenerle miedo a dios hemos cambiado al dios de amor en un dios de miedo un dios de odio castigo y venganza y esto es justamente lo que el ego quiere que hagamos una vez que nos sentimos culpables no importa de dónde creamos que proviene la culpa también estaremos creyendo no sólo que somos culpables sino que dios nos va a matar así dios quien es nuestro padre amoroso y nuestro único amigo se convierte en nuestro enemigo y vaya enemigo sobra decirlo repito este es el origen de las creencias que se encuentran en la biblia o en cualquier otro lugar de que dios es un padre castigador creer que él lo es es atribuirle las mismas cualidades del ego que tenemos como dijo voltaire dios creó al hombre a su propia imagen y luego el hombre le devolvió el cumplido es decir que el hombre creó a dios a su propia imagen y semejanza el dios que creamos es realmente la imagen de nuestro propio ego nadie puede existir en este mundo con tal grado de miedo y terror ni con ese grado de auto odio y culpa en su mente consciente sería absolutamente imposible para nosotros vivir con esa cantidad de ansiedad y terror simplemente nos devastaría por lo tanto tiene que haber alguna forma para salir adelante puesto que no podemos acudir a dios por ayuda considerando que dentro del sistema del ego hemos convertido a dios en enemigo el único recurso disponible que tenemos es el ego mismo vamos al ego por ayuda y le decimos mira tú tienes que hacer algo no puedo tolerar toda esta ansiedad y terror que siento ayúdame por favor el ego fiel a su forma nos ofrece una ayuda que en verdad no lo es aunque aparente serlo la ayuda llega en dos formas básicas y es realmente aquí donde se pueden comprender y apreciar verdaderamente las contribuciones hechas por Sigmund Freud la negación y la proyección creo que aquí debo ofrecerle cierto reconocimiento a Freud quien está recibiendo mala publicidad en estos días la gente es generosa con Jung lo mismo que con otros psicólogos no tradicionales y eso está bien pero a Freud lo están empujando hacia el fondo sin embargo la comprensión básica del ego en el curso se basa directamente en las enseñanzas de Freud fue un hombre muy brillante y si no hubiera sido por Freud no habría un curso de milagros Jung mismo dijo a pesar de todos los problemas que tuvo con Freud que él simplemente estaba parado sobre los hombros de Freud y eso se aplica a cualquiera que haya venido después de Freud Freud describió en forma muy sistemática y lógica exactamente cómo funciona el ego déjenme mencionar únicamente que Freud utiliza la palabra ego en forma distinta a como lo hace el curso en el curso ego se utiliza como un equivalente aproximado al uso que se le da en el oriente en otras palabras el ego es el ser con s minúscula para Freud el ego es solo una parte de la psiquis la cual consiste del id el inconsciente el superego el consciente y el ego que es la parte de la mente que integra todo esto las formas en que el curso utiliza la palabra ego equivaldrían aproximadamente al total de la psiquis freudiana simplemente tienes que hacer la transición para trabajar con el curso dicho sea de paso el único error de Freud fue uno bien grande no reconoció que la psiquis entera era una defensa contra nuestro verdadero ser nuestra verdadera realidad Freud le temía tanto a su propia espiritualidad que tuvo que construir un sistema de pensamiento que fuera virtualmente impenetrable a la amenaza del espíritu y eso fue realmente lo que hizo pero fue absolutamente brillante al describir cómo funciona la psiquis o el ego repito su error estuvo en no reconocer que toda la cosa era una defensa contra dios básicamente de lo que hablamos hoy en términos del ego está basado en lo que Freud dijo todos tenemos una gran deuda de gratitud con él las contribuciones de Freud en cuanto a los mecanismos de defensa fueron particularmente notables esto nos ayuda a comprender cómo nos defendemos contra toda la culpa y el miedo que tenemos cuando recurrimos al ego para que nos auxilie abrimos uno de los libros de Freud y encontramos dos cosas que ayudarán mucho la primera es represión o negación el curso nunca utiliza la palabra represión utiliza la palabra negación pero puedes utilizar cualquiera de las dos lo que hacemos con esta culpa con este sentimiento de pecado y con todo el terror que sentimos es simular que no está allí lo empujamos fuera de nuestra conciencia y este empujar es lo que se conoce como represión o negación simplemente nos negamos su existencia por ejemplo si somos demasiado perezosos para barrer nuestro piso barremos la mugre bajo la alfombra y fingimos que no está allí o como un avestruz que cuando tiene miedo hunde la cabeza en la arena para no tener que manejar o mirar aquello que lo amenaza bueno esto no funciona por razones obvias si seguimos barriendo bajo la alfombra esta se llenará de protuberancias y eventualmente tropezaremos mientras que el avestruz podría ser herido si permanece con la cabeza en esa posición pero en cierto nivel sabemos que nuestra culpa está ahí así que nuevamente recurrimos al ego y decimos la negación está muy bien pero tendrás que hacer alguna otra cosa este asunto se va a acumular y entonces explotaré por favor ayúdame y entonces el ego dice tengo justo lo apropiado para ti nos pide que busquemos cierta página de la interpretación de los sueños de freud o algo similar y allí encontraremos lo que se conoce como proyección probablemente en un curso de milagros no haya una idea más esencial para la comprensión que ésta si no comprendes la proyección no entenderás una sola palabra del curso o cómo funciona el ego o cómo el espíritu santo anulará lo que ha hecho el ego proyección sencillamente significa que tomas algo de tu interior y dices que realmente no está allí está fuera de ti en alguna otra persona la palabra misma literalmente significa expeler o lanzar desde o hacia otra cosa y esto es lo que todos hacemos al proyectar tenemos la culpa o el pecado que creemos está dentro de nosotros y decimos no está en mí está en ti no soy la persona culpable tú eres el culpable no soy responsable de lo miserable e infeliz que soy tú eres el culpable desde el punto de vista del ego no importa quién sea el tú al ego no le importa hacia quién proyecte mientras encuentre a alguien sobre quien descargar su culpa así es como el ego nos enseña a zafarnos de la culpa quizá la mejor descripción de este proceso de proyección que conozco se encuentra en el antiguo testamento en el capítulo 16 del libro de levítico donde a los hijos de israel se les dice lo que deben hacer en el día de la expiación yom kipur se les dice que se reúnan y en el centro del campamento está a harón quien como el sumo sacerdote es el mediador entre la gente y dios junto a harón harón coloca su mano sobre el chivo transfiriendo simbólicamente a este pobre chivo todos los pecados que la gente ha acumulado durante el año luego arrojan el chivo fuera del campamento ese es un recuento perfecto y gráfico sobre lo que es la proyección y desde luego de allí sacamos la expresión chivo expiatorio así tomamos nuestros pecados y decimos que no están en nosotros están en ti y luego ponemos una distancia entre nosotros y nuestros pecados nadie quiere estar cerca de su pecado así que lo sacamos de dentro de nosotros y lo colocamos en alguna otra persona y luego desterramos a esa persona de nuestra vida hay dos formas de hacer esto una es separarnos físicamente de la otra persona la otra es hacerlo la separación psicológica es la más devastadora y también la más sutil la forma como nos separamos de alguien una vez que le hemos adjudicado nuestros pecados es atacándolo o poniéndonos furiosos con él cualquier expresión de nuestra ira ya sea una leve molestia o furia intensa no hay ninguna diferencia son lo mismo es siempre un esfuerzo para justificar la proyección de nuestra culpa no importa cuál parezca ser la causa de nuestra ira esta necesidad de proyectar nuestra culpa es la causa básica de toda ira tú no tienes que estar de acuerdo con lo que dice o hace otra gente pero en el minuto que experimentes una respuesta personal de ira juicio o crítica siempre se debe a que has visto en la otra persona algo que has negado en ti en otras palabras estás proyectando tu pecado y culpa a esa persona y lo estás atacando allí pero esta vez no lo estás atacando en ti mismo lo estás atacando en esa otra persona y quieres tener a esa persona lo más lejana de ti posible lo que realmente quieres hacer es poner tu pecado tan lejos de ti como sea posible algo interesante cuando se lee el antiguo testamento especialmente los capítulos 11 al 15 del libro de levítico el tercer libro del torá es ver cómo en forma tan detallada los hijos de israel trataban de identificar la suciedad que los rodeaba y cómo debían mantenerse apartados de ella hay algunos pasajes bastante detallados que describen lo que es la suciedad ya sea en las cualidades de la gente formas de desaseo o ciertas personas en sí mismas luego explica cómo los hijos de israel deberían mantenerse separados de aquellas formas de desaseo sean cuáles fueran las razones envueltas el significado básico de estas enseñanzas era la necesidad psicológica de sacar la suciedad de su interior y ponerla afuera en alguien más y luego separarte de esa persona es interesante cuando lo has comprendido leer el nuevo testamento y ver cómo Jesús actuó contra eso él abrazó todas las formas de suciedad que la gente había considerado y visto como parte esencial de su religión para mantenerse separada se empeñaba en abrazar a aquellos a quienes la ley judía había identificado como proscritos como si quisiera decirles tú no puedes proyectar tu culpa en otras personas debes identificarla en ti mismo y sanarla allí es por esto que el evangelio dice cosas tales como limpia el interior de tu vaso no el exterior en lucas no te preocupes de la paja en el ojo de tu hermano preocúpate de la viga en el tuyo lucas capítulo 6 versículos 41 y 42 y no es lo que llega al hombre lo que lo hace sucio sino lo que procede de su interior en mateo capítulo 15 versículo 11 el punto es exactamente el mismo que el del curso la fuente de nuestro pecado no está afuera sino adentro pero la proyección busca hacernos ver nuestro pecado fuera de nosotros y luego tratar de resolverlo allí por tanto nunca vemos que el problema está adentro cuando acudimos a pedir ayuda al ego y decimos ayúdame a zafarme de mi culpa el ego dice muy bien la forma de zafarte de tu culpa es que la reprimas primero y luego la proyectes hacia otras personas así es como te zafarás de tu culpa lo que el ego no nos dice es que la culpa que proyectamos es un ataque y que es la mejor forma de aferrarnos a ella el ego no es ningún tonto quiere mantenernos culpables déjenme explicar esta idea claves si vamos a entender cómo el ego nos aconseja un curso de milagros habla de la atracción de la culpabilidad en el texto capítulo 19 sección cuarta inciso a párrafo 10 al ego le atrae mucho sentirse culpable su razón es obvia una vez que recuerden lo que es el ego la razón fundamental del ego para aconsejarnos que neguemos y proyectemos se basa en lo siguiente el ego no es más que una creencia y es una creencia en la realidad de la separación el ego es el falso ser que aparentemente surgió cuando nos separamos de dios por lo tanto mientras creamos que la separación es real el ego está a sus anchas una vez que creamos que no hay separación el ego está terminado como lo diría el curso el ego y el mundo que este hizo desaparecerán en la nada de donde provinieron en el manual para el maestro pregunta 13 párrafo 1 el ego es realmente nada mientras creamos que el pecado original ocurrió que el pecado de la separación es real estaremos diciendo que el ego es real la culpa es la que nos enseña que el pecado es real cualquier sentimiento de culpa es siempre una frase que dice he pecado y el significado fundamental del pecado es que me he separado de Dios por lo tanto mientras crea que mi pecado es real seré culpable ya sea que vea la culpa en mí o en otra persona estoy diciendo que el pecado es real y que el ego es real así que el ego tiene absoluto interés en mantenernos culpables cuando el ego se enfrenta al ser libre de culpa ataca porque el mayor pecado contra el sistema de pensamiento del ego es el ser libre de culpa si eres libre de culpa también eres impecable y si eres impecable no hay ego hay una línea en el texto que dice para el ego los inocentes son culpables porque ser libre de culpa es pecar contra el mandamiento del ego serás culpable si si eres libre de culpa entonces eres culpable de ser libre de culpa por ejemplo es por esto que el mundo mató a jesús él nos enseñó que somos libres de culpa y el mundo lo mató porque estaba blasfemando contra el ego por lo tanto el ego siempre tiene como propósito fundamental mantenernos culpables pero él no puede decirnoslo porque si lo hiciera no le prestaríamos atención así que el ego nos dice si atiendes lo que digo veré que te liberes de tu culpa y la forma como lo haces repito es negar su presencia en ti verla en alguien más y luego atacar a esa persona en esa forma estarás libre de tu culpa pero no nos dice que el ataque es la mejor forma de mantenernos culpables esto es verdad porque existe otro axioma psicológico que dice que cuando atacas a alguien ya sea mental o directamente te sentirás culpable no hay manera de hacer daño a alguien ya sea en pensamiento o en obra sin que te sientas culpable puede que no experimentes la culpa por ejemplo los psicópatas que no experimentan la culpa pero eso no significa que en un nivel más profundo no te sientas culpable entonces lo que el ego hace muy astutamente es establecer un ciclo de culpa y ataque según el cual mientras más culpables nos sintamos mayor es nuestra necesidad de negarlo en nosotros y de atacar a otra persona pero mientras más ataquemos a alguien mayor será nuestra culpa por lo que hemos hecho porque en algún nivel reconoceremos que hemos atacado falsamente a esa persona eso solo nos hará sentir culpables y esto mantendrá el asunto repitiéndose una y otra vez es este ciclo de culpa y ataque lo que hace funcionar este mundo no es el amor si alguien te dice que el amor hace funcionar el mundo entonces no conoce mucho acerca del ego ni del mundo el amor es del mundo de dios y es posible reflejar ese amor en este mundo sin embargo el amor no tiene lugar en este mundo lo que sí tiene lugar es la culpa y el ataque y esta es la dinámica que está tan presente en nuestras vidas tanto individual como colectivamente el ciclo de ataque defensa un ciclo secundario que se establece es el ciclo de ataque defensa una vez que creo que soy culpable y proyecto mi culpa hacia ti y te ataco creeré debido al principio que mencioné anteriormente que mi culpa exigirá castigo puesto que te he atacado creeré que merezco que me ataquen ya sea que tú ataques o no no importa yo creeré que lo vas a hacer debido a mi culpa al creer que me vas a atacar creo que debo defenderme contra tu ataque y puesto que estoy tratando de negar el hecho de que soy culpable sentiré que tu ataque contra mí es injustificado en el momento en que yo te ataque mi miedo inconsciente es a que tú me vayas a atacar en respuesta y lo mejor es prepararme para eso así es que tengo que erigir una defensa contra tu ataque todo esto lo que hará es causarte miedo y entonces llegamos a un consorcio en que mientras más te ataque más te tienes que defender contra mí y devolverme el ataque y yo tendré que defenderme contra ti y atacarte nuevamente y así iremos de un lado a otro como explica en la lección 153 en el párrafo 2 esta dinámica desde luego es lo que explica la locura de la carrera armamentista también explica la locura que todos sentimos mientras más grande sea mi necesidad de defenderme más estoy reforzando el hecho mismo de que soy culpable este es también un principio el cual es muy importante que entendamos en términos del ego y probablemente se explica más claramente en una línea del texto que dice las defensas dan lugar a lo que quieren defender el propósito de todas las defensas es proteger o defendernos contra nuestro miedo si no tuviera miedo no tendría que tener una defensa pero el hecho mismo de que necesito una defensa me dice que debo tener miedo porque si no tuviera miedo no tendría que molestarme defendiéndome el hecho mismo de estar defendiéndome está reforzando el hecho de que debo tener miedo y debo tener miedo porque soy culpable así que aquello de lo cual se supone que mis defensas me protejan mi miedo ellas mismas lo están reforzando por lo tanto mientras más me defiendo más me percato de que soy un ego pecaminoso culpable y miedoso el ego no es ningún tonto nos convence de que tenemos que defendernos pero mientras más lo hagamos más culpables nos sentimos nos dicen muchas formas diferentes cómo debemos defendernos de nuestra culpa pero la misma protección que nos ofrece refuerza esa culpa es por esto que damos vueltas y más vueltas hay una lección maravillosa en el libro de ejercicios para estudiantes que dice en mi indefensión radica mi seguridad si voy a aprender que en verdad estoy seguro y que mi verdadera protección es Dios lo mejor que puedo hacer es no defenderme es por esto que leemos en los evangelios sobre los últimos días de Jesús que él no se defendió véanse por ejemplo Mateo capítulo 26 versículos 52 y 53 y Mateo capítulo 27 versículo 14 desde el momento en que lo arrestaron durante todo el tiempo en que lo escarnecieron azotaron persiguieron y hasta lo asesinaron él no se defendió y lo que estaba diciendo con eso era no necesito defensa pues como dice el libro de ejercicios para estudiantes el hijo de Dios no necesita defensa contra la verdad de su realidad esto está en la lección 135 en el párrafo 26 cuando verdaderamente conocemos quiénes somos y quién es nuestro padre nuestro padre en el cielo no tenemos que protegernos porque la verdad no necesita defensa sin embargo dentro del sistema del ego sentiremos que necesitamos protección y siempre estaremos defendiéndonos de este modo actúan realmente estos dos ciclos para mantener funcionando todo el asunto del ego mientras más culpables nos sintamos más atacaremos mientras más ataquemos más culpables nos sentiremos mientras más ataquemos más sentiremos la necesidad de defendernos del castigo esperado o del contraataque que es en sí mismo un ataque el segundo capítulo del génesis termina con adán y eva parados uno frente al otro desnudos sin vergüenza vergüenza es realmente otra palabra para culpa y la no vergüenza es una expresión de la condición de preseparación en otras palabras no había culpa porque no había habido pecado es en el tercer capítulo donde se habla del pecado original y ésta empieza con adán y eva comiendo del fruto prohibido hacer eso constituye su desobediencia a dios y ese es realmente el pecado en otras palabras se ven a sí mismos con una voluntad separada de la de dios y que puede escoger algo distinto de lo que dios ha creado y eso repito es el nacimiento del ego la creencia de que el pecado es posible así que ellos comen del fruto y lo primero que hacen después de eso es mirarse uno al otro y esta vez sienten vergüenza y se cubren se ponen hojas de parra sobre sus órganos sexuales y eso se convierte entonces en una expresión de su culpa pues se dan cuenta de que han hecho algo pecaminoso y la desnudez de sus cuerpos se convierte en el símbolo de su pecado y contra eso hay que defenderse lo cual expresa su culpa lo siguiente es que adán y eva escuchan la voz de dios que los está buscando y tienen miedo de lo que él hará si los captura así que se esconden en los arbustos para que dios no los vea justo ahí se ve la conexión de la creencia en el pecado que puede separarte de dios con el sentimiento de culpa por haberlo hecho y como consecuencia el temor de lo que sucederá cuando dios nos aprehenda y nos castigue a medida que continúa el tercer capítulo adán y eva ciertamente tienen toda la razón porque dios si los castiga la cosa interesante es que cuando dios se enfrenta finalmente a adán este proyecta la culpa hacia eva y dice no fui yo quien lo hizo fue eva quien me hizo hacerlo es siempre la mujer quien tiene la culpa y así dios mira a eva quien hace la misma cosa y dice yo no lo hice no me culpen a mí fue la serpiente así vemos exactamente lo que hacemos para defendernos de nuestro miedo y culpa proyectamos la culpa hacia algún otro recuerden lo que dije antes la culpa siempre exige castigo el ego exige que adán y eva sean castigados por su pecado así que cuando dios los alcanza los castiga con una vida llena de dolor y sufrimiento desde el momento del nacimiento hasta el fin la muerte al final del día hablaré acerca de cómo jesús deshace todo este proceso de de maneras ese capítulo del génesis es un resumen perfecto de toda la estructura del ego la relación entre el pecado la culpa y el miedo una de las formas principales contra las que se defenderá el ego de nuestra culpa es atacando a otras personas y eso es lo que siempre parece que hace nuestra ira justificar la proyección de nuestra culpa hacia otros es extremadamente importante reconocer cuán fuerte es la inversión que tiene el mundo y la que cada uno de nosotros tiene como parte del mundo en justificar el hecho de que estamos furiosos porque todos necesitamos tener un enemigo no hay nadie en este mundo que en un nivel u otro no le atribuya al mundo propiedades de bueno y malo y así separamos al mundo y ponemos algunos en la categoría de buenos y a otros en la de los malos esto se debe a nuestra tremenda necesidad de tener a alguien sobre quien podamos proyectar nuestra culpa necesitamos por lo menos una persona o una idea o grupo que podamos convertir en el malo en el chivo expiatorio esta es la fuente de todo prejuicio y discriminación esta es la tremenda necesidad que tenemos la cual es generalmente inconsciente de encontrar a alguien que podamos convertir en chivo expiatorio de modo que podamos escapar de la carga de nuestra culpa este este sido el caso desde el comienzo de la historia ha sido el caso de los principales sistemas de pensamiento o sistemas de vida que hayan existido en el mundo siempre se ha predicado sobre la base de buenos y malos ciertamente puedes ver esto en la historia del cristianismo en sí desde el mismo principio existió el proceso de segregar lo bueno de lo malo los judíos que creían en jesús contra los judíos que no creían en jesús y luego aquellos quienes creían en jesús separaban a los seguidores de san pedro san pablo santiago etc y la iglesia se ha estado subdividiendo desde entonces esto se debe a la misma necesidad inconsciente de encontrar a alguien que podamos ver distinto y no tan bueno como nosotros repito es extremadamente útil para nosotros reconocer la fuerte inversión que hemos hecho en ese proceso esto explica por qué en el cine todo el mundo aplaude al final cuando el bueno gana y el malo pierde compartimos la misma inversión en ver al malo castigado porque en ese punto creemos que nos hemos escapado de nuestros pecados las relaciones especiales lo que he estado describiendo hasta ahora en términos de la ira o el ataque es realmente una sola de las formas que toma la proyección de las dos formas que asume la proyección esta es la que más se destaca es la más destacada de las dos formas de ataque a las cuales el curso se refiere como relaciones especiales el concepto más difícil de entender en el curso y más difícil aún de vivir y de poner en práctica realmente es la idea del especialismo nota en inglés especialismo significa specialness una palabra que no se usa casi nunca decía que lo más difícil de entender y de poner en práctica realmente es la idea del especialismo y el convertir nuestras relaciones especiales en relaciones santas las relaciones especiales vienen en dos formas las primeras son las relaciones especiales de odio de las cuales hemos estado hablando donde encontramos a alguien a quien hacemos objeto de nuestro odio para poder escapar del verdadero objeto de ese odio nosotros mismos la segunda forma es a lo que el curso se refiere como relaciones de amor especial estas son las más poderosas e insidiosas puesto que son las más sutiles repito no existe en el curso un concepto más difícil de comprender o de aplicar en uno mismo que este las relaciones especiales no se mencionan en el libro de ejercicios para estudiantes ni en el manual para maestros y no aparecen en el texto sino hasta el capítulo 15 y de allí en adelante y en cerca de los nueve capítulos siguientes es lo que más se lee la razón por la cual es tan difícil reconocer el amor especial y poder hacer algo al respecto es porque éste aparenta ser lo que no es es muy difícil esconder de ti mismo el hecho de que estás disgustado con alguien lo puedes hacer por un rato pero es realmente difícil mantener esa ilusión por mucho tiempo el amor especial es algo diferente siempre parecerá que es lo que no es realmente es el fenómeno más tentador y engañador en este mundo básicamente sigue los mismos principios del odio especial pero lo hace de forma diferente el principio básico es que tratamos de liberarnos de nuestra culpa viéndola en alguna otra persona por lo tanto es realmente un velo finamente disfrazado sobre el odio el odio repito es solo un intento de odiar a alguien para no tener que experimentar el verdadero odio que sentimos por nosotros mismos lo que quisiera hacer ahora es mostrarles básicamente cómo funciona esto en tres formas distintas como bajo la apariencia de salvarnos de la culpa a través del amor el ego está reforzando realmente su culpa a través del odio primero déjenme describir qué es el amor especial y luego hablaremos de cómo opera si ustedes recuerdan al principio cuando yo hablaba acerca de la culpa y examinaba la lista de palabras que comprenden la culpa una de las expresiones que utilicé fue la creencia de que nos falta algo de que tenemos cierta carencia esto es a lo que el curso se refiere como el principio de escasez y es lo que sustenta toda la dinámica del amor especial el principio de escasez dice que dentro de nosotros falta algo hay algo que no está lleno que está incompleto debido a esta carencia tenemos ciertas necesidades y esto es parte importante de toda la experiencia de culpa así que nuevamente recurrimos al ego y decimos socorro este sentimiento de ser nada o mi vacuidad o este sentimiento de que falta algo es absolutamente intolerable tú tienes que hacer algo el ego dice muy bien esto es lo que haremos y primero nos abofetea diciendo si tú tienes toda la razón eres una criatura miserable y no se puede hacer absolutamente nada para cambiar el hecho de que careces y te hace falta algo que es vitalmente importante para ti desde luego que el ego no nos dice que lo que nos hace falta es Dios porque si nos dijera eso escogeríamos a Dios y el ego dejaría de existir el ego dice que inherentemente falta algo en nosotros y no se puede hacer nada para remediarlo pero luego dice que hay algo que podemos hacer respecto al dolor que nos causa esta carencia ya que es cierto que no se puede hacer nada para cambiar esta carencia inherente en nosotros podemos buscar fuera de nosotros a alguien o algo que pueda compensar lo que nos falta básicamente el amor especial dice que yo tengo ciertas necesidades especiales que dios no puede atender porque repito inconscientemente he hecho de dios un enemigo así que no acudo a pedir ayuda al verdadero dios dentro del sistema del ego pero cuando te encuentro a ti una persona especial con ciertos atributos o cualidades especiales decido que tú llenarás mis necesidades especiales de ahí es que surge la expresión relaciones especiales mis necesidades especiales serán satisfechas por ciertas cualidades especiales en ti lo cual te hace una persona especial y en la medida en que tú satisfagas mis necesidades especiales tal como yo las he organizado en esa misma medida yo te amaré y entonces cuando tú tengas ciertas necesidades especiales que yo pueda llenar tú me amarás desde el punto de vista del ego este es un matrimonio hecho en el cielo por lo tanto lo que este mundo llama amor es realmente especialismo una burda distorsión del amor desde el punto de vista del espíritu santo otra palabra que describiría el mismo tipo de dinámica sería la palabra dependencia dependo de ti para que atiendas mis necesidades y te haré dependiente de mí para yo atender las tuyas mientras ambos hagamos esto todo irá bien eso es básicamente el especialismo su propósito es compensar la carencia que percibimos en nosotros utilizando a alguien para que llene el vacío esto lo hacemos muy clara y destructivamente con la gente sin embargo también lo podemos hacer con substancias y cosas por ejemplo un alcohólico está tratando de llenar su vacío a través de una relación especial con una botella las personas que comen en exceso hacen lo mismo gente que tiene alguna manía como comprar mucha ropa hacer mucho dinero comprar cosas o tener un estatus en el mundo todo es lo mismo es un esfuerzo por compensar lo mal que nos sentimos con nosotros mismos haciendo algo externo que nos haga sentir bien hay una sección muy hermosa y poderosa casi al final del texto no busques fuera de ti mismo cuando buscamos fuera de nosotros siempre estamos buscando un ídolo lo cual se define como un sustituto de Dios realmente sólo Dios puede satisfacer esta necesidad esto es el especialismo pues sirve el propósito del ego querer aparentar que nos protege de nuestra culpa cuando lo que hace todo el tiempo es reafirmarla lo que hace en tres formas básicas que ahora resumiré la primera es que tengo esta necesidad especial y tú te presentas y la satisfaces para mí entonces lo que realmente he hecho es convertirte en un símbolo de mi culpa estoy hablando ahora en términos del sistema del ego únicamente no nos preocupemos por ahora del Espíritu Santo lo que he hecho es asociarte con mi culpa porque el único propósito que le he dado a mi relación y amor por ti es que sirva para llenar mis necesidades por lo tanto mientras que en el nivel consciente te he hecho símbolo del lo que realmente he hecho es hacerte símbolo de mi culpa si no tuviera esta culpa no tendría necesidad de ti el hecho de que tengo esta necesidad de ti me está recordando inconscientemente que realmente soy culpable así que esa es la primera forma en que el amor especial refuerza la misma culpa contra la cual su amor está tratando de defenderse mientras más importante seas en mi vida más me recordarás que el propósito real que cumples en ella es protegerme de mi culpa lo cual refuerza el hecho de que soy culpable un ejemplo útil de este proceso es imaginar a nuestra mente como un pote de vidrio dentro del cual está toda nuestra culpa lo que más queremos en este mundo es mantener esta culpa asegurada dentro del pote no queremos saber nada de ella cuando buscamos un socio especial estamos buscando a alguien que sirva de tapa para este pote queremos que esa tapa esté herméticamente cerrada mientras la tapa permanezca bien apretada al pote mi culpa no podrá salir al consciente y por lo tanto no sabré nada acerca de ella permanece en mi inconsciente el hecho mismo de que necesito que tú seas la tapa de mi pote me recuerda que hay algo terrible en ese pote que no quiero que escape o se salga repito el hecho mismo de que te necesito me recuerda inconscientemente que tengo toda esta culpa la la segunda forma en que el amor especial refuerza la culpa es el síndrome de la madre judía qué sucede cuando esta persona que ha surgido para satisfacer todas mis necesidades de repente empieza a cambiar y ya no quiere hacerlo en la misma forma como lo hacía al principio los seres humanos tienen la desafortunada cualidad de cambiar y crecer no se quedan estáticos como quisiéramos lo que esto significa entonces a medida que la persona empieza a cambiar quizá ya no me necesita en la forma como me necesitaba al principio es que la tapa en este pote empezará a aflojarse mis necesidades especiales ya no serán atendidas en la forma como yo había exigido a medida que esta tapa comienza a aflojarse repentinamente mi culpa empieza a amenazar con salir a la superficie y escapar el escape de la culpa significaría hacerme consciente de lo terrible que creo que soy haría cualquier cosa en el mundo para evitar esa experiencia en un punto en el éxodo dios dice a moisés mi rostro no podrás verlo porque no puede verme el hombre y seguir viviendo esto está en éxodo capítulo 33 versículo 20 y lo mismo podemos decir nosotros acerca de la culpa nadie puede mirar la culpa a la cara y vivir la experiencia de afrontar lo terrible que creemos que somos es tan sobrecogedora que haríamos cualquier cosa en el mundo excepto ocuparnos de eso así que cuando esta tapa empieza a aflojarse y mi culpa empieza a burbujear hacia la superficie me aterrorizo porque de pronto me encuentro frente a todos estos sentimientos terribles que tengo acerca de mí mismo entonces mi meta es bien sencilla volver a apretar esa tapa firmemente lo más pronto posible esto significa que quiero que vuelvas a ser como antes no hay forma más poderosa en este mundo para hacer que alguien haga lo que tú quieras que haciéndole sentir culpable si quieres que alguien haga algo haces que se sienta bien culpable y hará lo que tú quieras a nadie le gusta sentirse culpable la manipulación por medio de la culpa es la marca de fábrica de la madre judía cualquiera que no sea judío también conoce esto puede ser italiano irlandés polaco o lo que sea es la misma cosa porque el síndrome es universal lo que haré es tratar de hacer que te sientas culpable y diré algo así como qué te sucedió eras una persona tan decente amable amorosa considerada sensitiva gentil comprensiva y ahora mírate mira cómo has cambiado ahora te importa un bledo eres egoísta egocéntrico e insensible y dale que dale y dale lo que realmente estoy tratando de hacer es que te sientas bien culpable para que vuelvas a ser como eras todos conocemos esto verdad ahora si tú estás jugando el mismo juego de culpa harás lo que yo quiero y la tapa se ajustará bien otra vez y yo te amaré como antes si no lo haces y no sigues mi juego me pondré furioso y mi amor se convertirá en odio lo que era todo el tiempo tú siempre odias a aquel de quien dependes por las razones que di en el primer ejemplo porque la persona de quien tanto dependes te está recordando tu culpa la cual odias por lo tanto por asociación también odiarás a la persona a quien profesas amar este segundo ejemplo demuestra lo que es esto realmente cuando ya no satisfagas mis necesidades como yo quiero empezaré a odiarte y la razón por la cual te odiaré es que no tolero bregar con mi culpa esto es lo que se conoce como el fin de la luna de miel en estos días parece que esto pasa cada vez más pronto cuando las necesidades especiales no se atienden en la misma forma como se atendían antes el amor se convierte en odio lo que sucede cuando la otra persona dice que no será más la tapa del pote es muy obvio entonces encuentro a alguien más como lo dice una de las lecciones del libro de ejercicio para estudiantes se puede encontrar otra en la lección 170 y fácilmente entonces simplemente trasladas la dinámica de una persona a otra puedes hacer esto repetidamente una vez tras otra hasta tanto no hagas algo con tu verdadero problema tu propia culpa cuando realmente sueltes esa culpa estarás listo para una relación que será diferente esto será amor como lo ve el espíritu santo pero en tanto no lo hagas y tu única meta sea mantener tu culpa oculta entonces simplemente buscas otra tapa para el pote el mundo es siempre muy colaborador para que encontremos personas que llenen esta necesidad simplemente entramos en toda una serie de relaciones especiales una tras otra las cuales el curso describe minuciosamente la tercera forma en la cual el especialismo es un disfraz de odio y culpa en vez de amor sirve tanto para el odio especial como para el amor especial cada vez que utilizamos a las personas como un medio para atender nuestras necesidades no las estamos viendo como realmente son no estamos viendo al cristo en ellas más bien sólo estamos interesados en manipularlas en forma tal que atiendan nuestras necesidades realmente no estamos viendo la luz que brilla en ellas las estamos viendo en la forma particular de oscuridad que corresponde a la nuestra y cada vez que utilizamos o manipulamos a alguien para que atienda nuestras necesidades realmente lo estamos atacando puesto que estamos atacando su verdadera identidad como cristo viéndolo como a un ego lo cual refuerza al ego en nosotros el ataque siempre es odio por lo tanto siempre que ataquemos nos sentiremos culpables por consiguiente estas tres formas son exactamente como el ego reforzará la culpa aun cuando nos diga que está haciendo otra cosa es por esto que el curso describe la relación especial como el hogar de la culpa repito lo que hace al amor especial la defensa más devastadora y eficaz desde el punto de vista del ego es que aparenta ser lo que no es parece ser una cosa tan maravillosa amorosa y santa cuando por primera vez surge el amor especial sin embargo cuán rápidamente puede cambiar a menos que seamos capaces de ir más allá de lo que parece ser hasta llegar al problema básico que es nuestra culpa hay una sección importante en el texto llamada los dos cuadros que está en el texto capítulo 17 sección cuarta que describe la diferencia entre el cuadro del ego y el del espíritu santo el del ego es amor especial y es un cuadro de culpa sufrimiento y finalmente muerte este no es un cuadro que el ego quiere que veamos porque repito si realmente supiéramos qué es lo que pretende el ego no le prestaríamos atención así así que él pone su cuadro dentro de un marco muy hermoso y adornado que brilla con diamantes rubíes y todo tipo de joyería fina somos seducidos por el marco o por los aparentes sentimientos buenos que nos dará el especialismo y no reconocemos el verdadero regalo de culpa y muerte únicamente cuando nos acercamos al marco y lo miramos cuidadosamente vemos que los diamantes son lágrimas y los rubíes gotas de sangre de esto se trata el ego esta es una sección muy poderosa por el contrario el cuadro del espíritu santo es muy distinto el marco del espíritu santo está muy suelto se cae y nos permite ver el verdadero regalo que es el amor de dios existe otra cualidad que es muy importante y la cual siempre nos indica si estamos envueltos en una relación especial o en una relación santa siempre podemos darnos cuenta por nuestra actitud hacia otras personas si estamos envueltos en una relación especial esa relación será exclusiva no habrá cabida en ella para nadie más la razón de esto es obvia una vez que reconozcas cómo está realmente trabajando el ego si te he convertido en mi salvador y de lo que me estás salvando es de la culpa eso significa que tu amor por mí y la atención que me das me salvará de esta culpa que estoy tratando de ocultar pero si empiezas a tener un interés que no sea yo bien sea otra persona u otra actividad no me prestarás 100% de tu atención en la medida en que empieces a cambiar tu interés o atención hacia algo o alguien en esa medida tendré menos de ti esto significa que si no tengo el 100% la tapa en mi pote empezará a aflojarse esta es la fuente de todos los celos la razón por la cual la gente es celosa es porque siente que sus necesidades especiales ya no son atendidas como se supone que deben serlo por lo tanto si tú amas a alguna otra persona además de mí eso significa que voy a recibir menos amor para el ego el amor es cuantitativo solo existe determinada cantidad disponible así que si amo a este no puedo amar a aquel otro en la misma medida para el espíritu santo el amor es cualitativo y abarca a todos esto no significa que amemos a todo el mundo de la misma manera eso no es posible en este mundo lo que significa sin embargo es que la fuente del amor es la misma el amor es el mismo pero los medios de expresión serán distintos amaré a mis padres más de lo que amaré a los padres de cualquiera en esta sala no en calidad sino en cantidad el amor será básicamente el mismo pero obviamente se expresará en forma distinta no significa que debido a que amo a mis padres ame menos a los tuyos o que mis padres son mejor que los tuyos todo lo que eso quiere decir es que esas son las personas que he escogido porque en mi relación con ellos aprenderé el perdón que me permite recordar el amor de Dios no significa que debas sentirte culpable si tienes una relación más profunda con unos que con otros existen ejemplos muy claros sobre esto en los evangelios donde Jesús estaba más cercano a ciertos discípulos que a otros y estaba más cercano a sus discípulos que a otros de sus seguidores no significa que amara menos a algunos sino que la expresión del amor era más íntima y con unos que con otros véase por ejemplo en Mateo capítulo 7 versículo 1 y en Juan capítulo 13 versículo 23 una relación santa significa que cuando amas a alguien no excluye el que ames a alguien más no se hace a expensas de otro el amor especial siempre será a expensas de otro siempre será un amor comparativo donde comparas a ciertas personas con otras encuentras a algunas deficientes y a otras aceptables el amor en este mundo no es así simplemente reconoces que ciertas personas te han sido dadas y han sido escogidas por ti para que puedas aprender y enseñar ciertas lecciones pero eso no hace a esa persona mejor o peor que ninguna otra es así repito como puedes determinar cuándo una relación es especial o santa según el grado en que excluyes a otras personas capítulo 4 la mente correcta el sistema de pensamiento del espíritu santo hay un hermoso pasaje en un curso de milagros donde jesús dice que él ha guardado todos nuestros pensamientos amorosos y los ha purificado de todo error en el texto capítulo 5 sección 4 párrafo 8 todo lo que él necesita de nosotros para hacer nuestra realidad es que aceptemos el hecho de que esto es así pero no podemos hacerlo si todavía estamos aferrados a nuestra culpa ahora hablaré de cómo el espíritu santo nos da un camino perfecto para soltar toda esta culpa la ira el perdón el espíritu santo es muy astuto con todo lo astuto que el ego cree que es el espíritu santo le lleva ventaja utiliza la misma dinámica de proyección que ha utilizado el ego para crucificarnos y mantenernos en la prisión de la culpa y le voltea las cartas si imaginas la proyección como un proyector de cine imagina que voy a ser el proyector y que tengo mi propia película de culpa que siempre estoy pasando lo que esto significa es que yo proyecto sobre toda la gente de mi mundo mi propia culpa proyecto la culpa de mi película hacia las pantallas de estas personas y veo mi propio pecado y culpa en todos los demás la razón por la cual hago eso repito es porque estoy siguiendo la lógica del ego que asevera que esta es la forma para zafarme de mi culpa ahora no hay forma como yo pueda manejar mi propia culpa solo no hay forma de mirar la culpa a la cara y vivir sería un pensamiento demasiado devastador pero la misma cosa que el ego ha utilizado para atacarme reforzando mi culpa con la apariencia de que la suelta este mismo mecanismo de ubicar mi culpa fuera de mí me da la oportunidad de soltarla ver en ti la culpa a la cual no puedo enfrentarme me da la oportunidad de soltarla y eso es el perdón simple y llanamente perdón es deshacer la proyección de la culpa repito proyectar la culpa que no puedo manejar y soltarla hacia la pantalla que eres tú me da la oportunidad de mirarla y decir ahora la puedo ver en forma diferente los pecados y culpa que paso por alto y perdono en ti son realmente los mismos pecados y culpa de los cuales me considero culpable esto 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 entre paréntesis tiene que ver con el contenido del pecado no con la forma lo que puede ser bastante diferente al perdonarlo en ti lo que estoy haciendo en efecto es perdonándolo en mí esta es la idea clave de todo el curso de esto es realmente de lo que tratan todas estas palabras proyectamos nuestra culpa hacia otras personas así que cuando escogemos mirar a esa persona como el espíritu santo nos indica que la miremos a través de la visión de cristo eso nos permite cambiar nuestro pensamiento sobre nosotros mismos lo que he hecho es proyectar mi propia obscuridad en ti para que la luz de cristo en ti se obscurezca al tomar la decisión de decir que no estás en la oscuridad verdaderamente estás en la luz que es la decisión de soltar la obscuridad que he colocado en ti estoy realmente tomando la misma decisión acerca de mí estoy diciendo que la luz de cristo brilla no sólo en ti sino también en mí y en realidad es la misma luz esto es el perdón entonces lo que esto quiere decir es que debemos estar agradecidos por cada persona en nuestras vidas especialmente por aquellas con quienes tenemos más problemas las que más odiamos las que encontramos más desagradables con quienes nos sentimos más incómodos son aquellas que el espíritu santo nos ha enviado y que puede usar para demostrarnos que podemos escoger otra cosa respecto a aquellos a quienes estábamos tentados de proyectarles nuestra culpa si esas personas no hubieran estado en la película y en la pantalla de nuestras vidas no sabríamos que esta culpa está verdaderamente en nosotros por lo tanto no tendríamos la oportunidad de soltarla la única oportunidad que tenemos de perdonar nuestra culpa y de liberarnos de ella es viéndola en alguien más y perdonándola allí al perdonarla en esa otra persona la estamos perdonando en nosotros mismos repito en esas pocas líneas está la suma y substancia de un curso de milagros entonces el perdón puede ser resumido brevemente en tres pasos básicos el primer paso está en reconocer que el problema no está allá afuera en mi pantalla el problema está dentro en mi película el primer paso dice que mi furia no está justificada aun cuando siempre me dice que el problema está fuera de mí en ti y que tú debes cambiar para que yo no tenga que cambiar así el primer paso dice que el problema no está fuera que más bien está dentro de mí la razón por la cual este paso es tan importante se debe a que dios colocó la respuesta al problema de la separación dentro de nosotros el espíritu santo no está fuera de nosotros el espíritu santo está dentro de nosotros en nuestra mente al sostener que el problema está fuera de nosotros lo que hace la proyección estamos manteniendo el problema alejado de la respuesta esto es exactamente lo que quiere el ego porque si el problema del ego lo resuelve el espíritu santo entonces no hay más ego el ego es muy engañoso y sutil al hacernos creer que el problema está fuera de nosotros bien sea en otra persona nuestros padres maestros amigos esposos hijos el presidente o en la bolsa de valores el clima y hasta en dios mismo somos muy buenos para ver el problema donde no está de manera que su solución se mantenga alejada dos lecciones muy buenas del libro de ejercicios para estudiantes que aclaran esto son la lección 79 y la 80 la 79 permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto y la 80 permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto hay un solo problema y este es la creencia en la separación misma o el problema de la culpa siempre es interno no externo pero el primer paso hacia el perdón repito es admitir que el problema no está en ti el problema está en mí la culpa no está en ti está en mí mismo el problema no está en esa pantalla donde lo proyecté más bien está en la película que está dentro de mí la cual es una película de culpa ahora el segundo paso que es el más difícil el paso que todos en el mundo quisiéramos evitar consiste en manejar esta película nuestra propia culpa eso repito es el por qué tenemos una inversión tan fuerte en justificar y nutrir esta ira y ataque y en ver al mundo dividido en buenos y malos mientras hagamos eso no tendremos que manejar este segundo paso que es mirar nuestra propia culpa y todos los sentimientos de odio que tenemos hacia nosotros mismos en el primer paso digo que mi furia es una decisión que tomé para proyectar mi culpa ahora en el segundo paso digo que esta misma culpa también representa una decisión representa la decisión de verme culpable en vez de libre de culpa más bien debo reconocer que soy un hijo de Dios en vez de un hijo del ego que mi verdadero hogar no está en este mundo sino en Dios no podemos hacer esto en tanto no miremos nuestra culpa y admitamos que esto no es lo que realmente somos no podemos decir esto mientras no miremos a alguien más y digamos tú no eres lo que hice de ti tú eres realmente lo que Dios creó el el tiene pasajes muy poderosos que tratan justamente sobre lo aterrador que es este paso un falso concepto que tiene la gente especialmente cuando ve un curso de milagros por primera vez es que piensa que todo es lindo y fácil el curso te confunde si no tienes cuidado en un nivel habla acerca de lo sencillo que es cómo realmente todos estamos en casa con Dios soñando con el exilio cómo todo esto terminará en un instante si simplemente cambiamos nuestros pensamientos etcétera entonces lo que sucede es que vemos estos pasajes y olvidamos los otros que hablan sobre el terror que acarrea este proceso la incomodidad resistencia y conflicto que surgirán cuando empecemos a dar estos pasos para manejar nuestra culpa nadie puede soltar al ego sin manejar su culpa y su miedo porque eso es el ego Jesús dijo en el evangelio el que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío en Lucas capítulo 14 versículo 27 y también en Mateo capítulo 10 versículo 38 y en Marcos capítulo 8 versículo 34 a esto es a lo que él se tomar la cruz es manejar nuestra propia culpa y miedo para trascender el ego no hay forma de que uno pueda pasar por este proceso sin la dificultad y el dolor que esto implica ahora esta no es la voluntad de dios para nosotros es nuestra propia voluntad puesto que nosotros la forjamos fuimos nosotros quienes hicimos la culpa por consiguiente antes de que podamos soltarla primero tenemos que mirarla y esto puede ser muy doloroso hay dos lugares en particular las lecciones 170 y 196 del libro de ejercicios para estudiantes las cuales describen este proceso y la cantidad de terror que hay envuelto los dos mundos en el texto capítulo 18 sección 9 párrafo 3 también habla acerca del terror aparente por el cual tenemos que pasar y del terror de tener que manejar este miedo a dios el último obstáculo para la paz que es donde más profundamente está enterrada nuestra culpa así que el segundo paso es estar dispuesto a mirar nuestra culpa y admitir que nosotros la hicimos que la culpa no representa el regalo de dios para nosotros sino nuestra decisión de vernos como dios no nos creó esto es vernos como hijos de la culpa en vez de hijos del amor un curso de milagros es bien claro al hacer énfasis en que debido a que hicimos la culpa no somos nosotros quienes la podemos deshacer necesitamos ayuda externa al ego para poder deshacerla esta ayuda es la del Espíritu Santo y lo único que podemos escoger es invitar al Espíritu Santo para que corrija el sistema de pensamiento del ego y que nos quite la culpa este es el tercer paso el segundo paso en realidad le dice al Espíritu Santo ya no quiero verme culpable por favor quítame la culpa el tercer paso le pertenece al Espíritu Santo y él sencillamente quita la culpa porque en realidad ya la ha quitado el único problema es que nosotros lo aceptemos así replanteando los tres pasos el primer paso deshace la ira proyectada al admitir que el problema no está fuera de mí el problema está dentro de mí el segundo paso dice que el problema que está dentro de mí es uno que yo forjé y que ya no quiero el tercer paso se toma cuando se lo entregamos al espíritu santo y él se hace cargo del mismo estos pasos suenan muy lindos y sencillos pero si tienes suerte los darás en una vida no debes creer que esto se hará de la noche a la mañana algunas personas tienen una esperanza mágica de que una vez que terminen el libro de ejercicios para estudiantes en un año estarán en el reino bueno eso está bien hasta que llegas al final del libro de ejercicios para estudiantes y lees este curso es un comienzo y no un final en el epílogo el propósito del libro de ejercicios para estudiantes es encaminarnos por el camino correcto ponernos en contacto con el espíritu santo y de ahí en adelante operar con él es trabajo nuestra culpa y la razón de ello es que la culpa en nosotros es tan enorme que si nos enfrentáramos a ella de una vez sería tan abrumador que creeríamos que vamos a caer muertos o a enloquecer por lo tanto tenemos que manejarla por partes las distintas experiencias y situaciones que comprenden nuestras vidas se pueden utilizar como parte del plan del Espíritu santo para llevarnos de la culpa a ser libres de culpa un curso de milagros habla mucho acerca de economizar el tiempo en realidad muchas veces habla de economizar miles de años si sigues lo que te dice en la ilusión de tiempo del mundo aún estamos hablando de una gran cantidad de tiempo la razón por la cual hago énfasis sobre esto es porque no quiero que se sientan culpables problemas mientras trabajan con el curso en el nivel práctico del curso la verdadera meta no es que lleguemos a estar libres de problemas sino que lleguemos a reconocer lo que son y que luego reconozcamos dentro de nosotros mismos los medios para deshacerlos repito el propósito de un curso de milagros es plantear muy claramente el sistema de pensamiento del ego el sistema de pensamiento nuestra mente errada y nuestra mente correcta y capacitarnos para que elijamos contra la mente errada a favor del perdón y del espíritu santo repito este es un proceso lento y tenemos que ser pacientes nadie se libera de la culpa de la noche a la mañana la gente que dice que trascendió el ego probablemente no lo ha hecho si realmente lo hubiera hecho no te lo contaría porque estaría por encima de ello permítanme ahora hablar específicamente de cómo es que funciona esto y aquí vemos cómo Jesús y el espíritu santo nos piden que manejemos las situaciones que se presentan en nuestras vidas digamos que estoy aquí sentado tal como soy tratando de atender los asuntos de mi padre lo que se puede encontrar en lucas capítulo 2 versículo 49 y alguien entra y me insulta o me lanza algo asumamos por ahora que mientras estoy aquí sentado no estoy en mi mente correcta en otras palabras creo que soy un ego me siento temeroso y culpable y no creo que dios está conmigo realmente no me estoy sintiendo muy bien conmigo mismo ahora tú entras y empiezas a gritarme a enfurecerte conmigo acusándome de todo tipo de cosas en cierto nivel puesto que soy culpable creeré que tu ataque contra mí está justificado esto no tiene nada que ver con lo que digas o no digas o si lo que estás diciendo es verdad el hecho de que ya soy culpable demanda que yo crea que debo ser castigado y atacado tú entras y haces justamente lo que creo que me merezco esto hará dos cosas primero tu ataque contra mí reforzará toda la culpa que ya siento segundo reforzará la culpa que tú ya sientes porque no me estarías atacando si no fueras culpable y el mismo hecho de que me atacaras reforzará tu culpa en esta situación no voy a quedarme aquí sentado a recibir tu ataque sin ofrecer resistencia haré una de dos lo mismo una es que me iré a un rincón y lloraré y te diré que mires lo mal que me has tratado que mires todo el sufrimiento que me has ocasionado que mires lo miserable que me siento y que debería sentirte responsable de esto el mensaje que estaría dando es debido al daño que me has hecho ahora estoy sufriendo es mi forma de decirte que debería sentirte bien culpable por lo que has hecho la otra forma como haré la misma cosa es contra atacándote simplemente te insultaré llamándote de todos los nombres del libro y te diré y tú de dónde sales insultándome en esa forma tú eres realmente el malvado etcétera estas dos defensas de mi parte son realmente formas de hacer que te sientas culpable por lo que me hiciste el hecho mismo de hacerte eso constituye un ataque del cual me siento culpable el hecho mismo de imponerte culpa a ti que ya estás sintiéndote culpable va a reforzar tu culpa así que lo que sucede en el momento en que tu culpa se encuentra con la mía es que ambos en el otro y entonces ambos estamos aún más condenados a esta prisión de culpa en la cual vivimos esta vez asumamos que tú entras aquí y me insultas pero ahora estoy en mi mente correcta y me siento bien conmigo mismo sé que dios está conmigo que dios me ama y debido a eso nada puede hacerme daño no importa lo que tú me hagas sé que dios seguro sé que no importa lo que digas aun cuando pueda ser verdad en un nivel más profundo no puede ser verdad porque sé que soy un hijo de dios y por lo tanto soy perfectamente amado por mi padre no hay nada que puedas hacer o decir que me pueda quitar eso si asumimos que esta es la posición en la que estoy aquí sentado y tú entras y me insultas entonces estoy libre para mirar en forma distinta lo que has hecho hay una línea maravillosa en la primera epístola de juan en el nuevo testamento que dice el amor perfecto expulsa el temor primera de juan capítulo 4 versículo 18 jesús la menciona varias veces en el curso en distintas formas véanse por ejemplo texto capítulo 13 sección 10 párrafo 10 texto capítulo 20 sección tercera párrafo 11 lo que eso significa es no sólo que el amor perfecto deshace el miedo sino que también deshace el pecado la culpa y cualquier forma de sufrimiento e ira no hay manera de que alguien que esté lleno del amor de dios e identificado con él pueda tener miedo ira culpa o querer hacerle daño a alguien es absolutamente imposible sentir el amor de dios y tratar de hacerle daño a otra persona simplemente no lo puedes hacer esto significa que si estás tratando de hacerme daño en ese momento específico no crees que estás lleno del amor de dios en ese momento específico no te identificas a ti mismo como un hijo de dios no crees que dios es tu padre y debido a que estás en tu estado de ego te sentirás amenazado y culpable crees que dios te va a atrapar y la única forma como puedes manejar toda esta culpa es atacando a un hermano tuyo esto es lo que hará la culpa siempre por lo tanto tus insultos o ataques están diciendo realmente por favor enséñame que estoy equivocado por favor enséñame que hay un dios que me ama y que soy su hijo por favor demuéstrame que el amor que considero imposible para mí está realmente ahí en consecuencia cada ataque es un pedido de ayuda o un llamado de amor la primera sección del capítulo 12 del texto el juicio del espíritu santo es una aseveración muy clara de esto ante los ojos del espíritu santo cada ataque es una petición de ayuda o una petición de amor porque si la persona sintiera amor nunca podría atacar el ataque es una expresión de que la persona no se siente amada y por lo tanto es una petición de amor está diciendo por favor demuéstrame que estoy equivocado que realmente hay un dios que me ama que soy su hijo y no un hijo del ego si estoy aquí sentado en mi mente correcta esto es lo que escucharé escucharé en el ataque una petición de amor y puesto que en ese momento estoy identificado con el amor de dios cómo podría responder en otra forma que no fuera tratar de extender ese amor la forma específica como yo responda al ataque depende del espíritu santo si estoy en mi mente correcta pediré su ayuda y él me mostrará cómo debo responder la forma como yo actúe no importa este no es un curso en cambio de acción o conducta sino en cambio de nuestro pensamiento tal como lo dice un curso de milagros no trates de cambiar el mundo sino elige más bien cambiar tu parecer acerca de él en el texto capítulo 21 introducción si pensamos de acuerdo con el espíritu santo entonces todo lo que hagamos será correcto san agustín dijo ama y haz lo que quieras si el amor está en nuestro corazón todo lo que hagamos será correcto si no está en nuestro corazón todo lo que hagamos será equivocado no importa lo que sea por lo tanto mi preocupación o interés no está en lo que haga cuando me ataques mi interés está en cómo puedo permanecer en mi mente correcta de modo que pueda consultar al espíritu santo sobre lo que debo hacer repito si estoy en mi mente correcta veré tu ataque como una petición de ayuda y nunca como un ataque esta idea sobre el juicio es extremadamente importante de acuerdo con el espíritu santo solo existen dos juicios que podemos hacer acerca de alguien o de algo en este mundo es o una expresión de amor o un llamado al amor no existe otra alternativa posible lo que hace el vivir en este mundo muy sencillo tan pronto como se piensa en esta forma si alguien me expresa amor como puedo responder en cualquier otra forma excepto devolviendo amor si un hermano o hermana está pidiendo amor como puedo reaccionar en cualquier otra forma que no sea dar amor repito esto hace el vivir en este mundo algo muy sencillo esto quiere decir que no importa lo que hagamos no importa lo que el mundo aparente hacernos nuestra respuesta será siempre una de amor lo que verdaderamente hace que todo sea muy muy sencillo como dice el curso la complejidad es cosa del ego mientras que la simplicidad es de dios mientras sigamos los principios de dios todo lo que hagamos siempre será lo mismo la sección al final del capítulo 15 se escribió en el año nuevo y jesús sugiere como resolución de año nuevo hacer que este año sea diferente haciendo que todo sea lo mismo si ves que todo es o una expresión de amor o una petición de amor entonces siempre reaccionarás en la misma forma con amor el perdón es mirar más allá de la obscuridad de tu ataque y verlo como una petición de luz esta es la visión de Cristo la meta de un curso de milagros es ayudarnos a tener esa visión para enfrentarnos a toda situación y a cada persona en nuestra vida sin excepción hacer una sola excepción es verdaderamente decir que hay una parte de mí que quiero mantener oculta en la obscuridad de la culpa y nunca liberarla por medio de la luz la forma como haré eso es proyectándolo hacia ti para ver esa mancha de obscuridad en ti la visión final del curso viene en la última página del texto donde dice que ni una sola mancha de obscuridad queda para ocultarle a nadie el rostro de Cristo entonces será deshecha toda obscuridad de culpa en nosotros entonces veremos el rostro de Cristo que incidentalmente no es el rostro de Jesús el rostro de Cristo es el rostro de la inocencia que vemos en cada uno en este mundo habremos logrado la visión de Cristo y eso es a lo que se refiere el curso como el mundo real la meta final antes del cielo lo que esto significa en términos de cómo vivimos nuestras vidas es que podemos ver cada cosa que sucede desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos desde el momento en que despertamos cada día hasta el momento en que oportunidad que puede utilizar el Espíritu Santo para ayudarnos a vernos sin culpa la forma como miramos a las personas en nuestras vidas es la forma como nos miramos a nosotros mismos por lo tanto aquellas personas que son las más difíciles y problemáticas son los mejores regalos para nosotros porque si podemos sanar nuestra relación con ellos lo que verdaderamente estamos haciendo es sanando nuestra relación con dios cada problema que vemos en otro que queremos excluir de nuestras vidas es verdaderamente el deseo secreto de excluir de nosotros mismos alguna parte de nuestra culpa y así no tener que soltarla esa es la atracción de la culpa del ego la mejor forma para retener nuestra culpa es darle duro en la cabeza a alguien cada vez que estamos tentados a hacerlo el curso nos dice que hay alguien con nosotros que nos tocará el hombro y dirá hermano mío elige de nuevo y la elección siempre es si perdonamos o no perdonamos lo lo que lo que lo que lo que es lo que es perdonarnos a nosotros mismos no hay diferencia entre lo interno y lo externo todo es una proyección de lo que sentimos internamente si sentimos culpa internamente entonces eso es lo que proyectaremos hacia afuera si sentimos el amor de dios dentro entonces eso es lo que extenderemos hacia afuera cada persona y circunstancia en nuestras vidas nos ofrece la oportunidad de ver lo que está dentro del proyector de nuestras propias mentes nos ofrece la oportunidad de elegir de nuevo pregunta toda la idea suena magnífica pero entonces me envuelvo con ejemplos prácticos para hacerla funcionar puedo poner un ejemplo de donde me veo en un aprieto y no puedo ver cómo se puede resolver por ejemplo digamos que estás trabajando en un proyecto para la universidad tienes una hora para terminarlo y alguien te interrumpe en ese momento tú puedes escoger actuar en una forma o en otra supongamos que la persona te vuelve a interrumpir y aún tienes solo una hora para completar hasta qué punto puede expresarse la ira dentro del estado de ánimo correcto respuesta esa es una muy buena pregunta henry nowen profesor de la universidad de yale una vez dijo que siempre lo estaban interrumpiendo en su trabajo hasta que reconoció que las interrupciones eran su trabajo alguien como yo que siempre parece que lo están interrumpiendo debería encontrar en esto una lección muy útil trataré de dar algunas pautas el asunto depende realmente de cómo ves la finalidad de tu uso de esa hora bien sea lo que tú crees que es tu finalidad o cuál es la finalidad de Dios para ti una posibilidad es que lo que tiene que hacerse en esa hora no necesita realmente una hora quizá no tenga que hacerse y quizá la persona que te está interrumpiendo es más importante que el trabajo quizá los dos sean importantes quizá el trabajo tenga que terminarse y quizá esta persona también necesita alguna demostración de perdón aquí 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 donde la fe de uno es tan importante todo lo que he dicho hasta ahora sobre el perdón incluye lo que tenemos que hacer un curso de milagros es bien claro en cuanto a que el perdón no puede lograrse por nosotros mismos sino por el Espíritu Santo a través de nosotros cuando parece que estás en una situación en la cual lo que haces está equivocado la fe te dice que esto no sucede accidentalmente esto forma parte de alguna lección importante para ti y para la otra persona lo que tienes que hacer entonces es ir dentro de ti orar en la forma que acostumbras y decir mira quiero terminar este proyecto pero aquí está esta persona pidiendo ayuda a gritos no quiero verla como un estorbo sino como mi hermano o hermana socorro ayuda si esa es tu verdadera meta no hacer daño mientras haces lo que crees que tienes que hacer en alguna forma todo funcionará eso es lo que es un milagro un milagro no es nada mágico que sucede en lo externo es algo que sucede en tu interior que permite que esta situación se elabore en su totalidad ese es el principio que debes seguir todas y cada una de las veces que tengas una situación que parezca no tener solución es cuando sinceramente no quieres herir a nadie pero quieres hacer lo que tienes que hacer y no sabes cómo hacerlo es el planteamiento más honesto que podemos hacer porque de por sí no sabemos qué hacer aún cuando nos sintamos absolutamente seguros de ello pero hay alguien dentro de nosotros que sí sabe y él es a quien podemos recurrir esa es verdaderamente la respuesta a nuestro problema y esa será la respuesta a todos nuestros problemas ahora quiero hablarles sobre jesús en el templo esta es una pregunta que surge cada vez que hablo sobre la ira especialmente si me gusta y sepa todos ustedes todos ustedes conocen la escena de jesús en el templo probablemente sucedió de lo contrario no aparecería en los cuatro evangelios Mateo capítulo 21 versículo 12 Marcos capítulo 11 versículo 15 Lucas capítulo 19 versículo 45 y Juan capítulo 2 versículo 15 De paso, esa es una forma para averiguar si algo sucedió o no. Hay tres evangelios que forman un grupo, Mateo, Marcos y Lucas, y está Juan, que es notoriamente distinto. Si aparece algo en los cuatro evangelios, es muy probable que realmente haya sucedido. Quizá no siempre sucedió como está escrito, pero las posibilidades son de que sucedió. La escena aparece en Mateo, Marcos y Lucas al final de la vida de Jesús, justo antes de que lo arrestaran. En Juan ocurre justo al inicio de su ministerio. Jesús está en el templo en Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo. La gente está cobrando dinero por toda clase de cosas. Realmente están utilizando el templo para sus propios fines. Y Jesús dice, ¿estáis tratando la casa de mi padre como cueva de ladrones? Aquí él está citando a Jeremías. Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Luego voltea las mesas de los mercaderes a quienes lanza fuera del templo. Entre paréntesis, en ningún lugar del evangelio se dice que Jesús esté iracundo, sino que lo describe en un estado que podría ser equivalente a la ira. Ese es el incidente que utiliza la gente para justificar lo que llaman ira justificada. Después de todo, dicen, Jesús se puso furioso. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Es interesante ver que se olvidan de todo lo que está en los evangelios donde Jesús expone su punto de vista respecto a la ira. Solo tienes que leer el sermón de la montaña donde dijo, ¿habéis leído en la ley? No matarás. Yo os digo que ni siquiera te enojarás con tu hermano. Mateo, capítulo 5, versículo 21. Esa es una aseveración muy clara que describe exactamente lo que hizo al final de su vida, cuando aparentemente nadie hubiera estado más justificadamente furioso que él. Pero él no se puso furioso. Es muy interesante ver cómo la gente toma un incidente y olvida todo lo demás. Sin embargo, creo que hay tres formas básicas de interpretar esta escena. Una es que no sucedió en la forma como la escribieron. Eso podría interpretarse como una evasiva. Pero existe suficiente evidencia de eruditos contemporáneos de las escrituras que indican que gran cantidad de palabras airadas o de enojo que le atribuyeron a Jesús no eran suyas, sino que la iglesia primitiva cristiana se las atribuyó para tratar de justificar su propia posición. Hay una línea donde se cita a Jesús. No he venido a traer paz, sino espada. Mateo, capítulo 10, versículo 34. Que incidentalmente, él reinterpreta en el curso. En el texto, capítulo 6, sección primera, párrafo 15. El comentario bíblico de San Jerónimo, versado y autorizado libro católico, pregunta cómo el príncipe de la paz pudo haber dicho eso. Concluye que esto vino de la iglesia primitiva y no de Jesús. Así que una clara posibilidad es que él no hizo tal cosa en la forma como la describen. Pero dejando eso a un lado por un momento, asumiendo que lo hizo, la forma como yo escogería entenderlo es esta. Como cualquier buen maestro, Jesús sabía cómo hacerse entender en la forma más eficaz posible. Esta es una escena muy dramática, a plena vista de toda la gente en Jerusalén que está allí para la Pascua, de los hebreos, una de las tres fiestas más importantes del judaísmo, cuando todos debían estar en el templo en Jerusalén. Esto sucedía justo antes de la Pascua, así que el lugar estaba lleno de gente. Este era el lugar más sagrado en la tierra para un judío. Y es aquí donde Jesús escoge demostrar claramente cómo el templo de su padre debía ser tratado. Por lo tanto, una forma de ver esto es que él no estaba personalmente colérico, sino más bien estaba tratando de demostrar su enseñanza en la forma más dramática y convincente posible. Cuando hablamos de ira, existen tres cualidades principales. Una es que la persona que está furiosa no está en paz. La gente no trataría de aseverar que en el momento que están furiosos también están en paz. Los dos estados se excluyen mutuamente. La segunda es que en el momento cuando estás furioso, Dios está bien apartado de tu mente. Tú no estás pensando en Dios, estás pensando en lo que te ha hecho esa persona terrible. La tercera cualidad de la ira incluye a la persona con quien estás enojado. No la estás viendo como tu hermano o hermana en ese momento. Obviamente estás viendo a esa persona como tu enemigo. De lo contrario, no la estarías atacando. Personalmente, encuentro difícil creer que en ese momento en la vida de Jesús hubiera algo de este mundo que le hubiera podido robar su paz, que hubiera podido hacerle olvidar a su padre o que le hubiera permitido ver a alguien en el mundo, no como su hermano o hermana. Por consiguiente, creo que lo que Jesús estaba haciendo en el templo no era ponerse furioso como nos ponemos nosotros, sino que estaba haciendo una presentación impactante y enseñando una lección para que la gente captara su mensaje. Hay muchos ejemplos en los evangelios donde se ve claramente cómo Jesús enseña en una forma cuando enseña a las multitudes y en otra forma muy distinta cuando enseña a sus apóstoles. Y aún una tercera forma con los apóstoles con quienes tenía mayor intimidad. Juan, Santiago o Pedro. Véase por ejemplo Mateo capítulo 5 y Marcos capítulo 9 versículo 2. Existen distintos niveles de enseñanza, como lo sabe cualquier maestro. El templo era un lugar público donde él trataba de captar la atención de la gente para lograr su mensaje. Por lo tanto, no estaba personalmente furioso con las personas que estaba lanzando fuera. Existe aún una tercera forma de explicar todo esto y esta sería decir que Jesús tenía un ataque de ego. Simplemente se hartó, se impacientó y se puso furioso, gritó y bramó. Personalmente no puedo creer que esto pudiera sucederle en ese momento en su vida. Pero si tú dices que eso fue lo que hizo, la pregunta sería ¿por qué tú quieres identificarte con su ego en vez del Cristo en él y todas las demás cosas que él enseñó, dijo y ejemplificó? Así que las tres explicaciones son 1. No sucedió así. 2. Sencillamente estaba tratando de enseñar en un nivel distinto y no estaba enojado. O 3. Simplemente tenía un ataque de ego y ¿por qué quieres identificarte con eso cuando hay formas mucho mejores de manejar ese problema? Pregunta ¿por qué es que la ira se utiliza tanto en la psicoterapia como terapéutica, trabajándola y ese tipo de cosas? Respuesta. Gran parte de la psicoterapia es del ego. Es desafortunado que la psicología de los últimos 20 o 30 años haya descubierto la ira y la haya convertido en un ídolo. Déjenme hablarles un poco acerca de la ira, que es uno de los problemas más grandes en el mundo. El folleto psicoterapia, propósito, proceso y práctica, habla del problema de la psicoterapia realmente como un problema de ira. La razón de esto es que la ira es la defensa prominente contra la culpa. La ira nos mantiene afianzados fuera de nosotros mismos. Es interesante considerar la ira en términos de su historia a través de este siglo, especialmente en términos de cómo los psicólogos la han visto. Eso nos ofrece el trasfondo para ver cómo la gente la considera ahora. Durante los primeros 50 años de este siglo, la psicología estuvo dominada por Freud y el psicoanálisis. Cuando leemos a Freud y vemos la influencia que ejerció, es útil recordar que hizo todo su trabajo en una atmósfera muy victoriana. A principios de siglo, Viena estaba bajo la influencia de los valores victorianos y Freud era solo un hijo de su tiempo. Esto significa que tenía prejuicios y temores muy marcados acerca de los sentimientos y, por consiguiente, de la expresión de los mismos. Lo interesante es que toda su teoría está encaminada a liberarnos de la represión, pero la actitud que tenía personalmente y la cual proyectaba en sus teorías era que no debíamos expresar nuestros sentimientos. Podemos analizarlos, sublimarlos o desplazarlos, pero no debemos expresarlos. Aquí nos concentraremos en el sentimiento de la ira. El sentimiento predominante en psicología y psicoterapia era que se le enseñara a la gente a analizar sus pensamientos o a sublimarlos o desplazarlos hacia otras cosas. Sin embargo, no debían expresarlos. Ciertamente, esta era igualmente una virtud predominantemente cristiana. Un cristiano verdadero pone la otra mejilla, lo que quiere decir que se nos abofetea dos veces, según nos enseñaron y según lo comprendimos. Incidentalmente, esta no fue la forma como Jesús lo enseñó, que somos víctimas que sufrimos en su nombre. Todo esto se reforzó con la idea de que la ira era algo a lo cual había que temerle. Se consideraba algo malo que debía taparse y reprimirse. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una revolución en la psicología. Repentinamente, la gente descubrió que tenía sentimientos. Surgieron los movimientos de grupos T, grupos de sensibilidad, entrenamientos de sensibilidad, grupos de encuentro, grupos maratónicos, etc. Entonces, la gente se hizo experta en romper las defensas contra la ira y en vivir todos sus sentimientos y emociones, especialmente la ira. El péndulo se columpió de un extremo al otro. En vez de enseñarle a la gente a reprimir la ira y analizarla, el criterio para la salud mental se convirtió en sacar todos los sentimientos. La gente se tornó experta en expresar sus sentimientos. Así que se establecieron dos alternativas básicas. Una era reprimir la ira y la otra, expresarla. Si reprimimos la ira continuamente, nos van a dar úlceras y problemas gastrointestinales. Por el contrario, si expresamos nuestra ira siempre, estaremos haciendo exactamente lo que mencionaba antes. Solo estaremos reforzando la culpa misma que sustenta la ira. Así que parece que no hay salida. La clave para comprender el problema es ver la premisa que sirve de apoyo a estas dos alternativas. Y lo interesante es observar que la premisa es la misma. Las soluciones parecen ser totalmente diferentes. La una es represión y la otra expresión. Pero la premisa es la misma. Es realmente cara y cruz de la misma moneda. La premisa es que la ira es una emoción humana básica que es inherente a la especie humana. Por lo tanto, cuando se discute la ira, se describe casi como si fuera una masa de energía cuantificable. Hay algo inherente en nosotros que nos hace humanos, lo cual incluye la ira. Y tenemos que hacer algo con ella. Si la tapamos y la reprimimos, entonces explota dentro de nosotros y nos dan úlceras. Alternativamente, podemos sacar esta masa de energía de nosotros y fuera de nuestro sistema y parece que nos sentimos muy bien al quitarnos esta carga terrible de ira. La verdadera razón por la cual una expresión de ira hace que nos sintamos tan bien no tiene nada que ver con sacar la ira. En vez de esto, lo que parece que sucede es que por primera vez creemos que finalmente nos hemos librado de esta carga de culpa. Entonces la emoción humana básica no es la ira, es la culpa. Esta es la falacia que sirve de base a todo el enfoque que le ha dado el mundo a la ira. Un curso de milagros tiene una sección muy hermosa llamada las dos emociones. En el texto capítulo 13, sección quinta, en la que dice que tenemos solo dos emociones. Una nos fue dada y la otra la hicimos nosotros. La que nos fue dada es el amor, nos fue dada por Dios. Y la que hicimos como sustituto del amor es el miedo. Repito, siempre podemos sustituir la culpa por el miedo. La emoción humana básica que es la emoción básica del ego es el miedo o la culpa, no es la ira. La ira es una proyección de la culpa y jamás es el problema. El problema real siempre es la culpa subyacente. La razón por la cual nos sentimos tan bien cuando lanzamos nuestra ira hacia alguien es que en ese instante creemos que finalmente nos hemos librado de nuestra culpa. El problema surge a la mañana siguiente o varias mañanas más tarde cuando nos despertamos y nos sentimos miserables. Entonces experimentaremos el malestar psicológico conocido como depresión. No sabemos de dónde viene la depresión, le echamos la culpa a cualquier cosa. No nos damos cuenta de que la verdadera razón de nuestra depresión es que nos sentimos culpables por lo que le hicimos a esa otra persona. Cada vez que nos enfurecemos o atacamos nos sentimos culpables más tarde. La gente habla de la depresión como ira no expresada. A un nivel esto es verdad, pero por debajo de la ira hay culpabilidad. El verdadero significado de la depresión es la culpa o el odio a sí mismo. Ya que les he hablado de todas estas cosas terribles sobre la ira, déjenme decirles que existe una circunstancia en la cual una expresión de ira puede ser positiva. Y de esto se trata la pregunta. Se trata de mirar la ira desde un punto de vista terapéutico. Si se nos ha enseñado a través de nuestra vida que la ira es mala, como posiblemente nos ha pasado a todos en esta sala, entonces lo que se nos ha enseñado realmente es que a la ira hay que tenerle miedo. Creemos que si expresamos nuestra ira, algo terrible le sucederá a la otra persona, o aún peor, que algo terrible nos sucederá a nosotros. Puede ser pues muy útil terapéuticamente como parte del proceso de liberarse totalmente de la ira y la culpa, pasar por un periodo en que expresemos la ira y experimentemos que no es gran cosa. Podemos ponernos furiosos con la gente y nadie caerá muerto a nuestros pies. Podemos ponernos furiosos con alguien y Dios no nos castigará matándonos por la cosa terrible que hemos hecho. En realidad, nada terrible sucederá. No es gran cosa. En ese punto, podemos mirar la ira más objetivamente y reconocer que el problema no es la ira como tal. El problema real es la ira que estamos dirigiendo hacia nosotros mismos por nuestra culpa. El peligro está en que no veamos esto como un paso temporal. Gracias a las recientes enseñanzas de la psicología, vamos a ver esto como un fin. Lo que sucede entonces es que se le va a rendir culto a la ira como a un ídolo, porque nos hace sentir bien regañar y ponerse furioso con otra persona. La psicología nunca nos enseñará, puesto que la psicología es realmente un sistema muy secular, que el problema verdadero es la culpa, y que la culpa es una defensa contra Dios. Entonces lo que pasa es que la expresión de la ira se convierte en la meta y nos sentimos tan bien que no queremos soltarla. Sin embargo, nuestra meta debe ser ponernos en contacto con nuestra culpa subyacente y manejarla. Necesitamos expresar nuestra ira solo como una fase que nos lleve a trascenderla plenamente. Así que si pasamos por un periodo en que sentimos la necesidad de ponernos violentos, debemos verlo como una etapa temporal y tratar de no ver la ira como la gran cosa. Entonces podemos llegar al problema verdadero que es la culpa. Cuando realmente manejemos la culpa y la soltemos, no necesitaremos volver a ponernos furiosos. Pregunta. Un punto que he captado al escuchar a Krishnamurti es que él sugiere la posibilidad de que el cambio pueda ser inmediato. Respuesta. Un curso de milagros dice lo mismo. Dice que todo esto puede terminar en un instante, pero luego hay otros lugares donde dice que esto tomará mucho tiempo y que debe ser paciente. Al principio del texto hay una línea que estoy seguro ha molestado a mucha mucha gente. La misma habla sobre el juicio final, el cual es realmente el deshacer el ego colectivo o el completar la expiación. Dice que del mismo modo que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Esto está en el texto capítulo 2 sección octava párrafo 2. Sin embargo, dice justo después de eso que el tiempo puede acortarse considerablemente con los milagros, pero muy posiblemente no va a suceder de la noche a la mañana. Si piensas acerca de cómo está constituido nuestro mundo, existe una tremenda cantidad de miedo que sustenta y motiva cada sencillo aspecto del mismo. Cada institución, cada sistema de pensamiento dentro de este mundo está motivado por el miedo y la culpa. Simplemente no puedes cambiar eso justo ahora. Creo que el plan de la expiación y la parte del curso en él es cambiar los pensamientos individuales más rápidamente de lo que sucedería de otro modo. Esto es el apuro celestial, pero el mismo está ocurriendo dentro del marco de un periodo de tiempo considerable. El significado de los milagros. Debo decir algo acerca de los milagros, puesto que ese es el nombre del libro. Esa es otra de las palabras que se utilizan de manera diferente. El curso utiliza la palabra milagro simplemente para significar corrección, el suprimir una percepción falsa. Es un cambio de percepción. Es perdón. Es el medio para la sanación. Todas esas palabras son básicamente lo mismo. No tiene que ver con nada externo. Un llamado milagro en términos de algo externo, como caminar sobre el agua o una sanación externa, es sólo un reflejo del milagro interno. Un milagro es un cambio interior. Una de las líneas más hermosas en el curso que te dice exactamente lo que es un milagro, como lo define el curso es, el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Esto está en el texto capítulo 26, sección 9, párrafo 6. Eso es un milagro. Cuando repentinamente cambias de una percepción de odio hacia alguien a mirarlo con amor, eso es un milagro. Es un cambio en la percepción. Es una corrección de la forma como el ego mira a como mira el Espíritu Santo. Es por esto que este es un curso de milagros. Nos dice cómo hacer esto. Habla acerca de cómo cambiar nuestro pensamiento. No cambiamos al mundo. Cambiamos nuestro pensamiento acerca del mundo. No buscamos cambiar a otra persona. Cambiamos la forma como miramos a esa persona. Entonces el Espíritu Santo trabajará a través de nosotros para hacer lo que él piense que es mejor. Es un cambio en la mente con el cambio de la percepción. Eso es lo que es un milagro y esa es la meta del curso. Permítanme ahora hablar un poquito acerca del papel de Dios y del Espíritu Santo en esto. Una de las cualidades importantes de un curso de milagros es que es un libro religioso. No es simplemente un libro de autoayuda o un sólido pensamiento psicológico que desde luego también lo es. Además es un libro profundamente religioso. Sus aspectos religiosos están centrados en dos puntos de vista. El primero es que sin Dios no nos queda más que el ego. A menos que sepamos que hay un Dios que nos creó, cuyos hijos somos nosotros, no podremos deshacernos de cualquier imagen o percepción que tengamos sobre nosotros mismos, la cual siempre será algún vástago del ego. El verdadero perdón es imposible a menos que primero se nutra con la creencia de que somos invulnerables. En otras palabras, no podemos ser heridos por nadie o nada en el mundo. Tal creencia es imposible a menos que sepamos que hay un Dios que nos creó y que nos ama. Así que esta es la base de todo el sistema de pensamiento que nos está ofreciendo el Espíritu Santo, tal como lo expresa el curso. La segunda parte de la importancia de Dios en todo esto es un poco más práctica. El verdadero perdón es imposible sin el Espíritu Santo. Esto es cierto desde dos puntos de vista. Primero es que no somos nosotros quienes perdonamos, no somos quienes deshacemos la culpa. Estrictamente hablando, cuando un curso de milagros habla del perdón, está realmente hablando de la decisión que tomamos de permitir que el perdón del Espíritu Santo ocurra a través de nosotros. En y por nosotros mismos nunca podemos perdonar, porque en y por nosotros mismos, al menos en este mundo, somos el ego. No podemos cambiar un sistema de pensamiento desde el mismo sistema de pensamiento. Necesitamos ayuda de fuera de ese sistema de pensamiento. Ayuda que entre en el sistema de pensamiento y luego lo transforme. Esa ayuda de fuera del sistema de pensamiento del ego es el Espíritu Santo. Así que Él es quien perdona a través de nosotros. Lo segundo es aún más importante y contestará un número de preguntas que se ha hecho la gente. Este proceso del perdón es la cosa más difícil en el mundo, por lo que casi nadie lo hace y por lo que todo el concepto de perdón que dio Jesús fue tan amargamente mal comprendido. La razón es que cuando verdaderamente perdonamos, tal como lo expone el curso, estamos realmente soltando nuestra propia culpa. Nadie que se identifique con el ego quiere hacer esto. Sin la ayuda de Dios, no hay forma en que podamos superar algunos de los problemas de culpa más profundos que enfrentamos. Si piensas en el tiempo como un continuo, una alfombra sería una imagen muy útil para describir este proceso. Cuando ocurrió la separación, esta alfombra del tiempo se desenrolló y desde entonces hemos estado caminando sobre ella alejándonos de Dios. Mientras más nos alejamos de Dios, más profundamente nos envolvemos con el mundo y los problemas de culpa y pecado. En algún punto, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, empezamos a invertir este proceso y empezamos a caminar hacia Dios. Varias de las secciones más interesantes del curso hablan acerca del tiempo. Estas son bastante difíciles de comprender porque todavía estamos atascados en él. En un punto dice que el tiempo parece que va hacia adelante, pero realmente está yendo hacia atrás al punto donde comenzó el tiempo. Esto es en el capítulo 2, sección 2, párrafo 6. Y en el manual para maestros, pregunta 2, párrafo 3. Aquí es cuando ocurrió la separación. Todo el propósito de la expiación es el plan del Espíritu Santo de deshacer el ego. Este plan está enrollado en esa alfombra del tiempo. El ego quiere que la desenrollemos más y más, mientras que el Espíritu Santo quiere que la enrollemos hacia el principio. A medida que la enrollamos, que es lo que hacen el perdón y el milagro, nos acercamos a la base misma del sistema del ego. El puro comienzo de la alfombra es el nacimiento del ego, que es el hogar del pecado y la culpa. Esta es la parte más profunda del sistema del ego. Si piensan en la imagen del témpano de hielo o iceberg que mencioné antes, el puro fondo del témpano es el núcleo de la culpa que todos sentimos. A medida que nos acercamos a la culpa y al miedo, de los cuales hemos estado escapando toda una vida, si no muchas vidas, nos vamos aterrorizando. Esta culpa es la cosa más devastadora y aterradora en el mundo. Es por esto que el proceso es lento y por lo que debemos ser pacientes mientras lo practicamos. Si vamos demasiado rápido, no estaremos preparados para la avalancha de culpa que nos caerá encima. Si miramos los dos últimos párrafos del primer capítulo del texto, en la sección 7, leemos sobre la necesidad de ir muy lenta y cuidadosamente a través del material, incluyendo los primeros cuatro capítulos. Si no lo hacemos, no estaremos preparados para lo que vendrá más tarde y le cogeremos miedo. Aquí es donde la gente tira el libro. Tenemos que trabajar lentamente con este material en nosotros mismos, por no mencionar el curso mismo, porque de lo contrario, nuestro miedo aumentará a un grado mayor del que podemos manejar. Así que cuando nos acercamos a la base del sistema del ego, nos irá dando más miedo de la culpa que está enterrada allí. A menos que sepamos que hay alguien caminando con nosotros, llevándonos de la mano, que no es nosotros mismos y que nos ama, no podremos dar ese paso. Un curso de milagros enseña que la meta de este proceso de deshacer nuestra culpa no es despertar totalmente del sueño, sino vivir en el mundo real o el sueño feliz. Así, a medida que nuevamente se enrolla la alfombra, alcanzaremos eventualmente un estado mental donde no hay culpa alguna que proyectar y por lo tanto nos mantenemos en paz todo el tiempo, no importa lo que esté sucediendo en el mundo externo. El mundo real es este estado mental y es un concepto que refleja la gentileza del camino del curso. El texto lo dice, Dios quiso que él despertara suave y felizmente y le dio los medios para despertar sin temor. En el texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 13. Una de las cosas que me preguntan frecuentemente es cómo le hablo sobre el perdón a las personas que no creen en Dios. Tuve ocasión justo en esta semana de dirigirme a personas mayores en un hogar para ancianos donde mi madre presta trabajo voluntario. Esta es una organización judía, pero la mayoría de la gente allí no es realmente religiosa como diríamos nosotros. Hablé sobre el perdón, que es de lo que siempre hablo. Fue un reto interesante. Traté de no mencionar demasiado a Dios puesto que hubiera alejado aún más a la gente, pero es muy difícil hablar sobre el perdón sin traer a Dios al tema, porque sin Dios no se puede lograr el verdadero perdón. Las etapas tempranas del proceso del perdón pueden ser logradas por todos, porque siempre se nos puede enseñar a ver a la gente de manera distinta. Pero a medida que penetramos en algunos de los problemas realmente difíciles en nuestra vida, que en esencia son problemas de perdón, tenemos que saber que hay alguien con nosotros que nos ama. Pero esa persona no es nosotros mismos. Esa persona es el Espíritu Santo o Jesús, o cual fuere el nombre que escojamos darle. Sin su ayuda tendríamos demasiado miedo para seguir adelante el resto del camino. Estaríamos dispuestos a ir hasta cierto punto solamente. Así que el Espíritu Santo no es sólo nuestro guía y nuestro maestro, sino también nuestro consolador. Justo al final del libro de ejercicios para estudiantes, Jesús dice, y de esto puedes estar seguro, yo nunca te dejaré desamparado. A menos que sepamos que Él es sincero al pronunciar esas palabras literalmente, que hay alguien en nosotros que no es de nosotros quien nos amará y consolará, jamás podremos trascender la base del sistema del ego cuando tengamos que manejar nuestra propia culpa. Repito, esto siempre se hace en el contexto de perdonar a otra persona. Ni a Jesús ni al Espíritu Santo le importa qué nombre escojamos para ellos, pero sí les importa que reconozcamos que hay alguien con nosotros de parte de Dios, quien nos toma de la mano y nos guía. Sin ese sentimiento de consuelo y seguridad, nunca podríamos trascender al ego. Vuelvo a repetir, es por esto que cuando parece que las cosas se están poniendo peor, es cuando realmente podrían estar mejorando. Hay dos secciones en el capítulo 9 en el texto que son muy útiles, las dos evaluaciones y grandeza contra grandiosidad. Esto está en el texto capítulo 9, secciones 7 y 8. Estos son dos planteamientos muy claros de cómo el ego nos atacará y se pondrá vicioso justo cuando seguimos al Espíritu Santo. Recuerden que para el ego los no culpables son culpables. Cuando traicionamos al ego y empezamos a escoger la no culpabilidad en vez de la culpa, el ego nos lo dejará saber con espadas. Es por esto que el curso dice que las emociones del ego varían desde la suspicacia o sospecha hasta la perversidad. Texto capítulo 9, sección 7, párrafo 4. Cuando realmente empezamos a tomar al Espíritu Santo en serio, el ego se torna absolutamente vicioso. Aquí es cuando parece que las cosas se ponen difíciles. Estoy hablando sobre esto como un principio abstracto, pero a medida que lo experimentamos no se hace abstracto. Puede ser la cosa más devastadora, poderosa y dolorosa que jamás experimentaremos. Repito, no podremos superarlo a menos que sepamos que hay alguien con nosotros que nos habla de la verdad y el amor y que nos ve en forma distinta. Simplemente botaremos el libro, nos esconderemos bajo la cama y no saldremos de allí, o correremos en dirección contraria. Es por esto que el proceso tiene que hacerse despacio y por lo que somos guiados cuidadosamente. El plan de la expiación ha sido esmeradamente elaborado para cada uno de nosotros, lo que explica los tiempos variables que nos toma completarlo. Un curso de milagros explica que el currículo de la expiación es individualizado, lo que quiere decir que el Espíritu Santo corrige todas las formas específicas en las que nosotros como individuos hemos manifestado nuestro error compartido de la separación. No somos nosotros quienes hacemos este plan de estudios, ni siquiera comprendemos lo que es el plan en verdad. Definitivamente no lo ejecutamos por nosotros mismos, por lo tanto es importante que no nos confundamos con Dios, porque si lo hacemos no habrá a quién recurrir cuando el trayecto se ponga difícil. Aunque es verdad que el curso dice que el Espíritu Santo siempre enviará gente para ayudarnos, el propósito último de estas personas es guiarnos para que sepamos que la persona que más nos puede ayudar está dentro de nosotros. Gracias a Dios que hay personas que pueden tomar nuestra mano y darnos sostén. Sin embargo, la fuente fundamental de consuelo siempre emanará de adentro, pues es allí donde Dios ha puesto la respuesta. Debo hacer énfasis nuevamente en que este es un proceso lento. Si vamos demasiado rápido, el miedo se tornará abrumador antes de que hayamos desarrollado suficiente confianza en nosotros o en Dios. La confianza en nosotros está realmente en saber que el Espíritu Santo está allí para prestarnos su apoyo. A medida que progresamos y practicamos todas nuestras lecciones diarias, empezamos a reconocer que todos los milagros y cambios que están ocurriendo no los hacemos nosotros. Ocurren a través de nosotros, pero no los hacemos nosotros. Hay alguien que nos está ayudando a lograrlo. Una de las cosas que un curso de milagros hace bien clara es la importancia de desarrollar una relación personal con Jesús o con el Espíritu Santo. Desde el punto de vista funcional no importa quién escojas. Ambos operan como nuestros maestros internos y el curso los usa a ambos alternadamente. Cuando el curso hace énfasis en la necesidad de esta relación personal con nuestro maestro interior, no habla del Espíritu Santo como un ser abstracto. Habla de él como una persona y utiliza el pronombre él. También con frecuencia habla de él como una expresión del amor de Dios por nosotros. Esto también es verdad cuando Jesús habla sobre su propio papel. Por lo tanto, el curso quiere que desarrollemos el sentido de que hay alguien dentro de nosotros, no una fuerza abstracta, sino una persona real que nos ama y que nos ayudará. Si no tenemos este sentimiento de seguridad, nos detendremos de pronto en la búsqueda de nuestra meta, porque el miedo será demasiado abrumador. Si no tienes aún esta experiencia personal del Espíritu Santo, no te aterrorices. Solo ten paciencia y él aparecerá de por sí. Es suficiente saber que hay alguien ayudándote, ya sea que lo sientas o que simplemente lo sepas intelectualmente. Él se te presentará en la forma que mejor puedas aceptarlo. La forma no es importante. Lo que importa, sin embargo, es el conocimiento de que hay alguien contigo que no es de ti. Él está en ti, pero no es de ti. Viene de una parte tuya que no es tu ser egoico. Pregunta. Tenemos libertad de elegir. ¿No podríamos escoger el acelerar el tiempo si nos sentimos listos? Respuesta. Sí, absolutamente. Esto es lo que hace el milagro. Pregunta. Esto es en términos de una vida, así que ¿por qué debemos pensar en términos de millones de años? Respuesta. Los millones de años se refieren a toda la filiación. El juicio final sería el fin del universo material tal como lo conocemos. Sin embargo, un individuo puede acortar el tiempo considerablemente. Así es que repito, si vamos bien y algo empieza a martillarnos en la cabeza, probablemente sea una buena señal. Indica que el ego se ha asustado. Entonces el ego tratará de hacernos dudar de la voz que hemos estado escuchando. Tratará de hacernos dudar del curso y tratará de hacernos dudar de todo lo que hemos estado aprendiendo y que ha estado funcionando. Por lo tanto, debemos esperarlo, pero no tratar de forzarlo. Pero cuando ocurra el ataque del ego, sabremos lo que es y resulta muy útil poder reconocer al ego por lo que es. Repito, el ataque del ego viene justo cuando pensamos que nos estamos librando de él. Así es que recuerden esto cuando las cosas se pongan duras. Esto no quiere decir en modo alguno que todo sea una farsa. Significa que tuvimos miedo, lo que significa que nuestro ego tiene miedo. En ese momento debemos hacernos a un lado, tomar la mano de Jesús y pedir su ayuda para mirar nuestro miedo. El hecho mismo de estar tomando su mano nos demuestra que no somos nuestro ego. Entonces podemos mirar al ataque del ego y darnos cuenta de que esto no es lo que parece. Hay una sección importante llamada Por encima del campo de batalla, en el texto capítulo 23 sección cuarta, en la que Jesús nos pide que nos elevemos por encima de nosotros mismos por encima del campo de batalla y miremos lo que está sucediendo. Desde esa perspectiva veremos las cosas en forma distinta, pero si permanecemos en el medio, todo lo que veremos será una gran cantidad de dolor, muerte y culpa. Si podemos elevar nuestro punto de vista para mirar el campo de batalla del ego, entonces lo veremos en forma distinta. Veremos que es solo nuestro ego saltando para arriba y para abajo y veremos que esto realmente no tiene importancia. Este proceso toma tiempo. No debemos esperar que suceda de la noche a la mañana, pero cuando suceda al menos reconoceremos que se trata solo de nuestro ego causándonos dificultades. Esta no es la realidad. La realidad es que hay un Dios que nos ama y quien ha enviado a alguien para que lo represente, ya sea Jesús o al Espíritu Santo, quien nos lleva de la mano en los tiempos difíciles. Pregunta, ¿puede ser esto lo que sucede cuando medito? ¿Es eso lo que sucede cuando atravieso etapas en las que simplemente no puedo enfrentarme a mí mismo durante la meditación y hay mucha charla? ¿Es acaso el ego luchando? Respuesta, sí. Lo que debes hacer es reconocer esto y no tomarlo demasiado en serio. No luches contra ello. Cuando luchas contra ello, estás haciendo el problema real. Así que lo que tienes que hacer es hacerte a un lado, mirarlo y reírte. Hay varios lugares en el curso donde nos dice que deberíamos reírnos del ego. En un lugar dice que este sueño que creemos que es el mundo es un sueño que empezó cuando el Hijo de Dios se olvidó de reír. Esto está en el texto capítulo 27, sección octava, párrafo 6. Si podemos reírnos del mundo y del ego, este desaparecerá como problema. Lo peor que podemos hacer es luchar contra el problema, puesto que eso lo hace real. Sin embargo, ciertamente esta risa no es burlona ni tampoco debe pensarse que la misma fomenta la indiferencia hacia las expresiones específicas de la gente debido al problema básico de la separación. Capítulo 5. Jesús, el propósito de su vida. La razón por la cual considero importante hablar ahora sobre Jesús es porque todo el mundo parece tener problemas con él, debido a algunas de las razones que les mencioné antes. Al crecer en el mundo, ya sea como cristiano o como judío, o con cualquier otra religión o sin ella, la noción que la persona tendrá sobre Jesús va a estar deformada. En un curso de milagros, él quiere aclarar esto. Él quiere que la gente lo vea como un hermano amoroso en vez de verlo como un hermano juzgador, de muerte, de culpa y de sufrimiento, o como un hermano que no existe. Es por esto que el curso llegó en la forma como llegó, y por lo que Jesús hace tal énfasis en que él es el autor del mismo. Permítanme hablar primero de cómo Jesús se describe a sí mismo y describe el propósito de su vida. Uno de los conceptos más importantes en un curso de milagros es el de causa y efecto. Es una forma muy útil de mirar toda la idea del perdón, especialmente mirar la misión de Jesús y cómo él la cumplió. La naturaleza misma de causa y efecto es que no podemos tener la una sin el otro. Lo que hace que algo sea una causa es que ésta lleva a un efecto y lo que hace que algo sea un efecto es que éste proviene de una causa. Una de mis líneas favoritas del curso parece casi incomprensible. Esta dice, lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. Está en el texto capítulo 28 sección segunda párrafo 1. Esta es una forma poética de decir que una causa se hace causa debido a su efecto. Así que lo que hace que algo sea una causa es que ésta tiene un efecto. Igualmente lo que hace que algo sea un efecto es que éste tiene una causa. Este es un principio fundamental tanto en este mundo como en el cielo. Dios es la primera causa y el efecto es su hijo. Así pues, Dios es la causa que estableció que su hijo es el efecto. Y como un efecto de Dios, nosotros, por lo tanto, establecemos que Dios es el creador o padre. El principio también funciona en este mundo, de modo que cada acción tendrá una reacción. Esto también quiere decir que si algo no es causa, no puede existir en este mundo. Todo en este mundo debe tener un efecto, de lo contrario no existiría. Cada acción debe tener una reacción. Ese es el principio fundamental de la física. Si algo existe, tendrá un efecto en alguna otra cosa. Por lo tanto, todo lo que existe en este mundo es una causa y tendrá un efecto. Y es este efecto lo que establece la causa. ¿Está bien? Captar este principio es muy importante porque entonces lo podemos utilizar como fórmula abstracta y sacarle provecho. Recuerden la narración bíblica sobre el pecado original. Cuando Dios alcanzó a Adán y Eva y los castigó, puso el castigo dentro de una frase causal. Dijo, debido a lo que han hecho, esto es lo que sucederá. Puesto que han pecado, el efecto de su pecado será una vida de sufrimiento. Por lo tanto, el pecado es la causa de todo el sufrimiento de este mundo. El pecado de la separación que produjo el nacimiento del ego hace que surja como efecto una vida de sufrimiento, de dolor y eventualmente de muerte. Todo lo que conocemos en este mundo es el efecto de nuestra creencia en el pecado. Por lo tanto, el pecado es la causa, de la cual el dolor, el sufrimiento y la muerte son el efecto. San Pablo lo expuso brillantemente cuando dijo, pues el salario del pecado es la muerte. El curso también se refiere a esto, en el texto capítulo 19, sección segunda, párrafo 3. Él estaba diciendo exactamente la misma cosa. El pecado es la causa de la cual la muerte es el efecto. No existe testigo más poderoso de la realidad del mundo separado que la muerte. Este es un tema prominente del curso. Así que entonces, la muerte se convierte en la prueba final de que el pecado es real. La muerte es el efecto del pecado, que es la causa. Si tratamos ahora de seguir el pensamiento del Espíritu Santo y queremos probar que este mundo no es real y que el pecado de la separación nunca ocurrió, todo lo que se necesita es probar que el pecado no tiene efecto. Si podemos probar que la causa no tiene efecto, entonces la causa ya no puede existir más. Si algo no es una causa no es real, porque todo lo que es real debe ser una causa y así tener un efecto. Si quitamos el efecto, también estamos eliminando la causa. Ahora, si el mayor efecto del pecado en este mundo es la muerte, al demostrar que la muerte es una ilusión, se demuestra simultáneamente que no hay pecado. Esto también afirma que la separación nunca ocurrió. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos demuestre que la muerte no existe. Al deshacer la muerte, esa persona también deshará el pecado y simultáneamente nos demostrará que no existe la separación. La separación nunca ocurrió y la única realidad, la única causa verdadera, es Dios. Esa persona fue Jesús. Su misión fue demostrarnos que la muerte no existe. El principio de causa y efecto está resumido en la siguiente tabla. Los evangelios hablan de Jesús como el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 29. La forma como Él quitó los pecados del mundo fue demostrándonos que estos no tenían efecto. Al superar la muerte, Él quitó todos los pecados. Sin embargo, esta no es la forma como las iglesias lo han entendido o como lo han enseñado. Así es que una de las razones importantes por las cuales el curso ha venido en esta época, en esta forma, es para corregir este error. Lo que Jesús hizo fue vivir en este mundo, el mundo del sufrimiento, el pecado y la muerte, y demostrarnos que este no tenía efecto en Él. Toda la base de un curso de milagros descansa en la comprensión de que la resurrección de Jesús realmente ocurrió. Estrictamente hablando, la resurrección es sólo el despertar del sueño de la muerte, así que sólo le concierne a la mente y no al cuerpo. Pero siguiendo el lenguaje tradicional cristiano, el curso frecuentemente utiliza el término resurrección de modo que corresponda al significado tradicional. Jesús dijo, No enseñes que mi muerte fue en vano, más bien enseña que no morí al demostrar que vivo en ti. Texto capítulo 11, sección 6, párrafo 7. Él lo dice muchas veces en formas distintas. Lo que es crucial que entendamos es que no hay muerte, porque si la muerte es real, entonces cualquier otra forma de sufrimiento es real, y Dios está muerto. Además, si el pecado es real, significa que una parte de Dios se ha separado a sí misma de Dios, lo cual quiere decir que no puede haber un Dios. Dios y su Hijo no pueden estar separados. Así que Jesús se enfrentó al testimonio más preciso de la realidad de este mundo y demostró que no tenía ningún poder sobre él. Este fue el significado de su vida, su misión y su función. Vencer a la muerte es demostrar que la muerte no es real, que su causa aparente tampoco es real, y que por lo tanto nosotros verdaderamente nunca nos separamos de nuestro Padre. Esto es deshacer la separación. El curso habla del Espíritu Santo como el principio de la expiación. Cuando aparentemente sucedió la separación, Dios colocó al Espíritu Santo en nosotros, lo cual deshizo la separación. Ese es el principio, pero éste tuvo que manifestarse en este mundo, y Jesús fue quien manifestó el principio de la expiación a través de su propia vida, muerte y resurrección. Repito, para beneficiarnos de un curso de milagros, no es necesario creer en Jesús como nuestro Salvador personal, Señor o cualesquiera que sean las palabras que escojamos. Pero en algún nivel tenemos que aceptar el hecho de que la resurrección es algo que pudo haber ocurrido, aun cuando no creamos en Jesús. Finalmente, no podemos aceptar el curso a menos que aceptemos también el hecho de que la muerte es una ilusión. No tenemos que hacer esto inmediatamente, y no tenemos que integrar esto totalmente a nuestra vida, puesto que en el momento en que lo integremos totalmente, ya no estaremos aquí. Esta es la meta. Pero como idea intelectual, tenemos que reconocerla como parte esencial de todo el sistema. Pregunta. ¿Cuando tú dices que no estaremos más aquí, quiere decir que moriremos? Respuesta. Bueno, realmente quiere decir que no necesitaremos estar aquí para nuestra propia expiación. Eventualmente habremos cumplido con el propósito para el cual estamos aquí. Cuando el propósito sea cumplido, entonces dejaremos nuestro cuerpo y estaremos de regreso en nuestro hogar. Ese es un hermoso pensamiento, no es un mal pensamiento como generalmente lo vemos. Este principio de causa y efecto también opera en términos del perdón, y Jesús ofrece algunas de las mejores demostraciones al respecto. Piense nuevamente en el ejemplo de que estoy aquí sentado cuando alguien entra y me ataca. Si no estoy en mi mente correcta, veré a esa persona como la causa de mi sufrimiento. Entonces mi sufrimiento será el efecto del pecado de esa persona. Mi reacción a ser herido reforzará el hecho de que esta persona ha pecado. Si estoy en mi mente correcta, pondré la otra mejilla, que quiere decir en este sentido que le demostraré a esa persona que su pecado contra mí no tuvo efecto, puesto que no me ha herido. Al cancelar el efecto también estoy cancelando la causa. Este es el verdadero perdón. Jesús nos dio este ejemplo no solo por medio de su resurrección, sino en varios actos al final de su vida. Esto se encuentra en una sección muy poderosa en el texto llamada el mensaje de la crucifixión. La gente estaba atacándolo, humillándolo, mofándose e insultándole, y finalmente lo mataron. Al pecar contra él, lo estaban haciendo sufrir solo en apariencia. El hecho de que él no devolvió el ataque, sino que continuó amándolos y perdonándolos, fue su forma de decirles que su pecado contra él no tenía efecto. Por lo tanto, ellos no habían pecado. Simplemente se habían equivocado. Simplemente habían pedido ayuda. Así es como Jesús perdonó nuestros pecados, no solo durante su vida, sino ciertamente en su resurrección también. Su resurrección claramente demostró que el pecado del mundo de asesinato contra él no tuvo efecto. Él está aún con nosotros, por lo tanto ellos no pudieron haberlo asesinado, lo que quiere decir que no pecaron. Solo habían mirado su pecado erradamente. Ese es el plan de perdón del Espíritu Santo que el curso describe. Tú deshaces la causa al demostrar que no tuvo efecto. La cosa más difícil en todo el mundo es enfrentarse al ataque con perdón. Pero esa es la única cosa que Dios nos pide. También es la única cosa que Jesús nos pide. Que te enfrentes al ataque con el perdón. Lo más hermoso es que no solo nos dio ese ejemplo perfecto de cómo se debe hacer esto, sino que también ha permanecido dentro de nosotros para ayudarnos a que lo hagamos. Nadie podría enfrentarse a los ataques del mundo sin saber que hay alguien dentro de nosotros que está protegiéndonos, amándonos y consolándonos, pidiéndonos que compartamos su amor con la persona que nos está atacando. No podemos hacer esto sin su ayuda. Esa es la súplica que Jesús nos hace una y otra vez en el curso. Que aceptemos su ayuda para perdonar. Pregunta. ¿Entonces eso quiere decir que cuando verdaderamente perdonamos a otro, después de haber sido atacados, no es el ego quien perdona, sino que ahora somos la manifestación del Espíritu Santo y él es quien perdona? Respuesta. Sí. Cuando Jesús dice en el curso que él es la manifestación del Espíritu Santo, quiere decir que no tiene ninguna otra voz. Al Espíritu Santo se le describe como la voz que habla por Dios. Dios no tiene dos voces. Jesús ya no tiene un ego. Así es que la única voz de la que dispone es la del Espíritu Santo y él es la manifestación de ella. En la medida en que nosotros nos identifiquemos con él y nos unamos a él para compartir su percepción del mundo, la visión de Cristo, entonces en esa misma medida también nos convertimos en manifestaciones del Espíritu Santo y nuestra voz se convertirá en su voz. Así que cada vez que abramos la boca para hablar, será su voz la que se escuche. Eso es realmente lo que nos pide Jesús. Una de las líneas más hermosas en el curso es la introducción al quinto repaso en el libro de ejercicios para estudiantes. Este es uno de los pocos lugares en el libro de ejercicios donde Jesús habla acerca de sí mismo. Parafraseándolo aquí dice necesito tus ojos, tus manos y tus pies. Necesito tu voz por medio de la cual yo salve al mundo. Esto significa que sin nosotros él no puede salvar al mundo. Esto es lo que quiere decir en el texto cuando dice, te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Su voz no puede ser escuchada en el mundo a menos que no sea a través de nosotros, porque nadie puede escucharla de otra forma. Tiene que venir a través de formas y cuerpos específicos en este mundo para que otros cuerpos la escuchen. De lo contrario, él siempre permanecerá como una abstracción simbólica que significa poco. Nos necesita para que soltemos nuestro ego lo suficiente para permitirle hablar a través de nosotros. Hay una hermosa oración del cardenal Newman que termina así. Y no permitas que cuando miren a lo alto me vean a mí, sino sólo a Jesús. Cuando la gente nos escuche que no sea a nosotros, sino sólo sus palabras. No es necesario identificarnos personalmente con Jesús como un personaje histórico, alguien que fue crucificado y se levantó de entre los muertos. Aún ni siquiera es necesario identificarnos con él como el autor del curso o como nuestro maestro. Sin embargo, es necesario perdonarlo. Si no lo hacemos, estamos aferrándonos a algo contra él que en verdad retenemos contra nosotros mismos. Él no pide que lo tomemos como nuestro maestro personal. Él sólo pide que lo miremos en forma diferente y que no lo hagamos responsable de lo que otras personas han hecho de él. En un punto en el curso, el Espíritu Santo dice, se han hecho ídolos amargos de él que sólo quiere ser un hermano para el mundo. Como dijo Freud, yo no soy freudiano. Jesús podría decir, yo no soy cristiano. Nietzsche dijo que el último cristiano murió en la cruz, lo cual desafortunadamente puede ser verdad. Entonces, en resumen, podemos recordar las palabras de Jesús en un curso de milagros que lo tomemos a él como modelo de aprendizaje. Sin duda, esto no quiere decir que tenemos que ser crucificados como él lo fue, sino más bien que nos identifiquemos con el significado de su muerte. Especialmente debemos recordar el ejemplo de Jesús y pedir su ayuda cuando nos vemos tentados a sentir que se nos trata injustamente, que somos víctimas inocentes de lo que el mundo nos ha hecho. Sin duda alguna, a los ojos del mundo, él fue una víctima inocente, pero él no compartió ese punto de vista. Por lo tanto, él nos pide, por lo general en condiciones mucho menos extremas de las de su vida, que recordemos que sólo podemos ser víctimas de nuestros pensamientos, y que la paz y el amor de Dios, que son nuestra verdadera identidad, no pueden ser afectados por lo que otros hacen o aún más parece que nos hicieran. Ese recuerdo es la base del perdón, y el aprenderlo es la finalidad de un curso de milagros. Apéndice. Glosario. Este pequeño glosario se presenta para facilitarle al lector la comprensión de vocablos específicos con usos exclusivos en un curso de milagros. Las explicaciones se han tomado del índice glosario para un curso de milagros de Kenneth Wapnick. Abundancia. Principio del cielo que contrasta con la creencia del ego en la escasez. El Hijo de Dios jamás puede carecer de nada o estar en necesidad, puesto que los regalos de Dios, otorgados eternamente en la creación, están siempre con él. Amor. Conocimiento. La expresión de la relación de Dios con su creación, que es incambiable y eterna, está más allá de toda definición y enseñanza, y sólo puede ser vivida o conocida. Percepción. El amor se expresa a través del perdón. Es la emoción que nos dio Dios, en contraste con la emoción del miedo, del ego, y se manifiesta en cualquier expresión de unión con otro. Ataque. Intento de justificar la proyección de culpa hacia otros para demostrar su maldad y su culpa, con el fin de podernos sentir libres de ella, puesto que el ataque es siempre una proyección de la responsabilidad de la separación, nunca se justifica. También se utiliza para indicar el pecado de la separación contra Dios, por lo cual creemos que Dios nos atacará. Causa. Efecto. Causa y efecto dependen mutuamente el uno del otro, puesto que la existencia de uno determina la existencia del otro, además, si algo no es una causa no puede existir, porque todo ser tiene efectos. En el conocimiento, Dios es la única causa y su Hijo es su efecto. Dentro de la percepción, el pecado de la separación es la causa del sueño de sufrimiento y muerte, el cual es el efecto del pecado. El perdón deshace el pecado al demostrar a otros que sus pecados contra nosotros no han tenido efecto alguno. Al no tener efecto, el pecado no puede ser una causa y, por lo tanto, no puede existir. Cielo. El mundo del conocimiento donde mora Dios y su creación en unidad con su voluntad y espíritu. Aunque excluyente del mundo de la percepción, el cielo puede reflejarse aquí en la relación santa y el mundo real. Conocimiento. Cielo o mundo de Dios de la preseparación y su creación unificada, en el cual no hay diferencias o formas, y así es excluyente del mundo de la percepción. No se debe confundir con el uso más común de conocimiento, que implica un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Aquí refleja la experiencia pura sin la dicotomía sujeto-objeto. Creación. Extensión del ser o espíritu de Dios, la causa, que resultó en su Hijo, el efecto. Se describe como la primera venida de Cristo. Crear es la función del Hijo en el cielo, tal como Dios lo creó. Nota. La creación solo existe en el nivel del conocimiento y no es equivalente a la creación o creatividad, como se conocen en el mundo de la percepción. Cristo. La segunda persona de la Trinidad, el unigénito de Dios o la totalidad de la filiación. El ser que Dios creó por extensión de su espíritu. Aun cuando Cristo crea como su Padre, Él no es el Padre, puesto que Dios creó a Cristo, pero Cristo no creó a Dios. Nota. Cristo no debe equipararse exclusivamente con Jesús. Crucifixión. Un símbolo del ataque del ego a Dios y, por lo tanto, a su Hijo, lo cual atestigua la realidad del sufrimiento, el sacrificio y la muerte que parecen manifestarse en el mundo. También se refiere a la crucifixión de Jesús, ejemplo extremo que enseñó que nuestra verdadera identidad de amor jamás se puede destruir porque la muerte no tiene poder sobre la vida. Cuerpo. Nivel 1. La encarnación del ego, el pensamiento de separación proyectado por la mente en forma, el aparente testigo de la realidad de la separación, incluye tanto nuestros cuerpos físicos como personalidades. Nivel 2. El cuerpo es inherentemente neutro, ni bueno ni malo. Su propósito se lo da la mente. Para la mente errada, el cuerpo es el símbolo de la culpa y el ataque. Para la mente correcta, el cuerpo es el instrumento de la salvación, el medio para enseñar y aprender el perdón con el que se deshace la culpa del ego. Culpa. El sentimiento vivido en relación con el pecado. El total de todos los sentimientos y creencias negativos que tenemos sobre nosotros mismos, en su mayoría inconscientes. La culpa descansa sobre un sentido de indignidad inherente, aparentemente aún más allá del poder perdonador de Dios. Quien creemos exige castigo por nuestro pecado de separación contra él. La culpa siempre se proyectará en forma de ataque, ya sea contra otros en forma de ira o contra nuestros cuerpos en forma de enfermedad. Dar, recibir. Para la mente errada, si uno da, tiene menos, lo que refuerza la creencia del ego en la escasez y sacrificio, y ejemplifica su principio de dar para obtener. Al creer que puede dar sus regalos de culpa y miedo, la versión del ego de dar es realmente proyección. Para la mente correcta, dar y recibir es lo mismo, lo cual refleja el principio de abundancia del cielo y la ley de extensión. El espíritu nunca puede perder, puesto que cuando uno da amor, recibe amor. Los regalos del espíritu son cualitativos, no cuantitativos, y por consiguiente aumentan en la medida en que se comparten. El mismo principio funciona en el nivel del ego, porque en la medida que damos culpa, proyección, así la recibimos. Defensas. Para la mente errada, los medios que utilizamos para protegernos de nuestra culpa, miedo y ataques aparentes de otros, las defensas más importantes son la negación y la proyección. Por su naturaleza misma, las defensas hacen lo que quieren defender, puesto que refuerzan la creencia en nuestra propia vulnerabilidad, la cual sencillamente aumenta nuestro miedo y la creencia de que necesitamos defensas. Para la mente correcta, las defensas se reinterpretan como los medios para liberarnos del miedo. Por ejemplo, la negación niega la negación de la verdad, y proyectar nuestra culpa se convierte en el medio para perdonarla. Demonio. Una proyección del ego que intenta negar la responsabilidad de nuestro pecado y culpa proyectándolo hacia un agente externo. Dios. La primera persona en la trinidad, el creador, la fuente de todo ser o vida, el padre, cuya paternidad se establece por la existencia de su hijo, Cristo. La esencia de Dios es espíritu, el cual se comparte con toda la creación, cuya unidad es el estado de cielo. Ego. La creencia en la realidad del ser separado o falso, el cual se hizo como sustituto del ser que Dios creó, el pensamiento de separación que hace surgir el pecado, la culpa y el miedo, y un sistema de pensamiento basado en el ataque para protegerse a sí mismo, la parte de la mente que cree estar separada de la mente de Cristo. Esta mente dividida tiene dos partes, mente errada y mente correcta. Casi siempre el ego se utiliza para designar la mente errada, pero puede incluir la mente correcta, la parte del ego que puede aprender. Nota, el ego no debe equipararse con el ego del psicoanálisis, pero se puede equiparar, poco más o menos, con la psiquis entera, de la cual el ego psicoanalítico forma parte. Enfermedad. Un conflicto en la mente, culpa, el cual se desplaza hacia el cuerpo. El intento del ego de defenderse contra la verdad, espíritu, enfocando la atención en el cuerpo. Un cuerpo enfermo es el efecto de la mente enferma o dividida que lo causó, y representa el deseo del deseo del ego de hacer culpables a otros a través del sacrificio de sí mismo y de la proyección de la responsabilidad del ataque sobre ellos. Espíritu. La naturaleza de nuestra verdadera realidad, la cual, al ser de Dios, es incambiable y eterna, se contrasta con el cuerpo, la encarnación del ego, el cual cambia y muere. La energía del espíritu se activa a través de la mente, de la cual es el equivalente aproximado. Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, que es la respuesta de Dios a la separación, y es el eslabón de comunicación entre Dios y sus hijos separados. Él ve nuestras ilusiones, percepción, y nos guía a través de ellas hacia la verdad, conocimiento. La voz que habla por Dios, habla por Él y por nuestro ser real, recordándonos la identidad que olvidamos. También se conoce como el consolador, guía, intercesor y maestro. Expiación. El plan de corrección del Espíritu Santo para deshacer el ego y sanar la creencia en la separación. Surgió con la creación del Espíritu Santo después de la separación y se completará cuando cada hijo separado haya cumplido su parte en el plan por medio del perdón total. Extensión. Para el conocimiento, el proceso activo de la creación en el cual el Espíritu fluye de sí mismo. En la percepción, extender la visión del Espíritu Santo o de Cristo en la forma de perdón o de paz, el uso que le da el Espíritu Santo a la ley de la mente, en contraste con la proyección del ego. Fe. La expresión de aquello donde escogemos colocar nuestra confianza. Somos libres de tener fe en el ego o en el Espíritu Santo, en la ilusión del pecado en otros o en la verdad de su santidad como hijos de Dios. Hacer. Crear. El Espíritu crea mientras que el ego hace. Para el conocimiento, la creación solo ocurre dentro del mundo del conocimiento, verdad creadora. Para la percepción, el hacer solo conduce a ilusiones, también se conoce como mal crear. Hijo de Dios. Para el conocimiento, la segunda persona en la Trinidad, el Cristo que es nuestro verdadero ser. Para la percepción, nuestra identidad como hijos separados o el hijo de Dios como ego con una mente errada y correcta. La frase hijo del hombre rara vez se usa para designar al hijo como separado. Infierno. El cuadro ilusorio del ego de un mundo más allá de la muerte, el cual quiere castigarnos por nuestros pecados. El infierno es, pues, la culpa del pasado proyectada hacia el futuro. Instante santo. El intervalo de tiempo en el que escogemos el perdón en vez de la culpa. El milagro en vez del agravio. El Espíritu Santo en vez del ego. Es una expresión de nuestra pequeña disposición de vivir en el presente, el cual se abre hacia la eternidad, en vez de aferrarnos al pasado, que nos mantiene en el infierno. También se utiliza para señalar el instante santo final, la culminación de todos los instantes santos que hemos escogido a lo largo del camino. Jesús. Primera persona o yo del ego. El que primero completó su parte en la expiación, capacitándolo para hacerse cargo de todo el plan. Al trascender su ego, Jesús ha sido identificado con Cristo y ahora puede servirnos como modelo de aprendizaje y como ayuda siempre presente cuando lo llamamos. Nota. No debe ser exclusivamente identificado con Cristo, la segunda persona de la trinidad. Juicio final. Equiparado con el final de la expiación, cuando después de la segunda venida se hace la distinción final entre la verdad y la ilusión, toda la culpa se deshace y se nos devuelve la conciencia de nuestra identidad como el Hijo amado de Dios. Libre albedrío. Existe solo en el mundo ilusorio de la percepción donde parece que el Hijo de Dios tiene el poder de separarse de Dios. Puesto que en este nivel escogemos estar separados, también podemos escoger cambiar nuestra mente. Esta libertad de elección, entre mente errada y mente correcta, es la única posible en este mundo. Libre albedrío. A. Un aspecto de nuestro libre albedrío. Somos libres para creer qué es la realidad, pero puesto que la realidad fue creada por Dios, no somos libres para cambiarla en forma alguna. Nuestros pensamientos no afectan la realidad, pero afectan lo que creemos y experimentamos como realidad. Maestro de Dios. En el instante en que decidimos unirnos con otro, una decisión de unirnos a la expiación, nos convertimos en maestros de Dios. Al enseñar la lección de perdón del Espíritu Santo, la aprendemos para nosotros mismos y reconocemos que nuestro maestro es el Espíritu Santo, quien enseña a través de nosotros por medio de nuestro ejemplo de perdón y paz. También se le conoce como obrador de milagros, mensajero y ministro de Dios. Magia. El intento de resolver un problema donde no está. La estrategia del ego de mantener el verdadero problema, la creencia en la separación, alejado de la respuesta de Dios. La culpa se proyecta sobre otros fuera de nuestras mentes, ataque, o sobre nuestros cuerpos, enfermedad, y buscamos resolverla allí, en vez de permitir que el Espíritu Santo la deshaga en nuestras mentes. Mente. Para el conocimiento, el agente activado del espíritu, del cual es equivalente aproximado y el cual le proporciona su energía creadora. Para la percepción, el agente de selección. Somos libres de creer que nuestra mente puede estar separada o dividida de la mente de Dios, mente errada, o que puede regresar a ella, mente correcta. La mente no se refiere al cerebro, el cual es un órgano físico y así un aspecto de nuestro ego o ser corporal. Mente correcta, la parte de nuestra mente separada que escucha al Espíritu Santo, la voz del perdón y la razón, y escoge seguir su orientación en vez de la del ego y así regresar a la mente uno. Mente errada, la parte de nuestra mente separada que escucha la voz del pecado, la culpa, el miedo y el ataque, y escoge seguir sus dictados, aprisionándonos aún más en el mundo de la separación. Mente uno, la mente de Dios o Cristo, la extensión de Dios, la cual constituye la mente unificada de la filiación, puesto que trasciende tanto la mente correcta como la mente errada. La mente uno existe sólo al nivel del conocimiento. Miedo, la emoción del ego que contrasta con el amor, que es la emoción que Dios nos dio. El miedo se origina en el esperado castigo por nuestros pecados que demanda nuestra culpa, el terror que resulta de lo que creemos que nos merecemos y que nos lleva a defendernos atacando a otros, lo cual simplemente refuerza nuestro sentimiento de vulnerabilidad y de miedo y que establece un círculo vicioso de miedo y defensa. Milagro, el cambio de la mente que modifica nuestra percepción del mundo del ego, de pecado, culpa y miedo, al del perdón del Espíritu Santo, es la expresión de unirse a otro lo que corrige y deshace el error de la separación. Los milagros trascienden las leyes de este mundo para reflejar las leyes de Dios. Se logran por medio del Espíritu Santo o Jesús a través de nosotros y son los medios para sanarnos a nosotros mismos y a otros. No debe confundirse con el concepto tradicional de los milagros como cambios en los fenómenos externos. Muerte. Para la mente errada, es el testigo último de la realidad aparente del cuerpo y de la separación de nuestro creador, que es vida. Si el cuerpo muere, entonces tiene que haber vivido, lo que significa que su creador, el ego, tiene que ser real y estar igualmente vivo. La muerte se ve como el castigo extremo por nuestro pecado de separación. Para la mente correcta, la muerte es el abandonar tranquilamente el cuerpo después de que éste haya cumplido su propósito como medio de enseñanza. Mundo. Nivel 1. El efecto de la creencia del ego en la separación, la cual es su causa, es dar forma al pensamiento de la separación. El mundo, que es la expresión de la creencia en el tiempo y el espacio, no fue creado por Dios, que trasciende el tiempo y el espacio totalmente. A menos que se refiera específicamente al mundo del conocimiento, mundo se refiere sólo a la percepción, el mundo de la postseparación del ego. Nivel 2. Para la mente errada, el mundo de la separación refuerza la creencia del ego en el pecado y la culpa y perpetúa la aparente existencia de este mundo. Para la mente correcta, el mundo se convierte en un lugar donde aprendemos nuestras lecciones de perdón. Un recurso didáctico que utiliza el Espíritu Santo para ayudarnos a trascender el mundo. Así, el propósito del mundo es enseñarnos que no hay mundo alguno. Mundo real. El estado mental en el cual, a través del perdón, el mundo de la percepción se libera de las proyecciones de culpa que habíamos puesto sobre él. Así es la mente la que cambia, no el mundo, y vemos a través de la visión de Cristo, la cual bendice en vez de condenar. El sueño feliz del Espíritu Santo, que es el fin de la expiación al deshacer nuestros pensamientos de separación, lo cual le permite a Dios dar el último paso. Negación. Para la mente errada, evitar la culpa, empujando la decisión que la hizo fuera de nuestra conciencia, lo cual la hace inaccesible a la corrección o a la expiación. Equivalente aproximado de la represión. La negación es la creencia del ego de que él y no Dios es nuestro padre. Para la mente correcta, la negación se utiliza para negar el error y afirmar la verdad. Oración. Pertenece al mundo de la percepción. Puesto que la oración es pedir a Dios algo que creemos que necesitamos, nuestra única oración verdadera es por el perdón, puesto que éste devuelve a nuestra conciencia el hecho de que ya tenemos lo que necesitamos. Tal como se usa aquí, la oración no incluye las experiencias de comunión con Dios que surgen durante períodos de quietud o meditación. Pecado. La creencia en la realidad de nuestra separación de Dios, la cual el ego considera como un acto imposible de corregir, puesto que representa nuestro ataque a Dios, quien como consecuencia nunca nos perdonaría. Esta creencia en el pecado lleva a la culpa, la cual exige castigo. El pecado es equivalente a la separación y es el concepto central del sistema de pensamiento del ego, del cual, lógicamente, surgen todos los otros. Para el Espíritu Santo, los pecados son errores que se corrigen y se sanan. Percepción. Nivel 1. El mundo de las formas y las diferencias de la post-separación, mutuamente excluyente del mundo del conocimiento. Este mundo emana de nuestra creencia en la separación y no tiene realidad verdadera fuera de este pensamiento. Nivel 2. La percepción viene de la proyección. Lo que vemos internamente determina lo que vemos fuera de nosotros. Por lo tanto, nuestra interpretación de la realidad es crucial para la percepción, en vez de lo que aparente ser objetivamente real. Para la mente errada, la percepción del pecado y la culpa refuerza la creencia en la realidad de la separación. Para la mente correcta, la percepción de oportunidades para perdonar sirve para deshacer la creencia en la realidad de la separación. Ver percepción verdadera. Percepción verdadera. Ver a través de los ojos de Cristo. La visión que corrige las mal percepciones del ego. No se debe equiparar con la visión física. Es la actitud que deshace las proyecciones de culpa y que nos permite contemplar al mundo real en lugar del mundo de pecado, miedo, sufrimiento y muerte. Perdón. Nuestra función especial, la cual cambia la percepción de otro como enemigo, odio especial, o como ídolo salvador, amor especial, a una percepción de hermano o amigo, y le quita todas las proyecciones de culpa. La expresión del milagro o visión del Cristo, que ve a toda la gente unida en la afiliación de Dios y que mira más allá de las diferencias aparentes que reflejan la separación. Entonces percibir el pecado hace imposible el verdadero perdón. El perdón reconoce que lo que pensamos que nos hicieron realmente nos lo hicimos nosotros mismos, pues sólo nosotros podemos privarnos de la paz de Dios. Por lo tanto, perdonamos a los demás por lo que no nos han hecho, no por lo que nos hicieron. Principio de escasez. Un aspecto de la culpa, la creencia de que estamos vacíos e incompletos y que carecemos de lo necesario. Esto nos lleva a buscar ídolos o relaciones especiales que llenen la escasez que experimentamos dentro de nosotros mismos. A menudo se asocia con sentimientos de privación, por lo cual creemos que otros nos están privando de la paz de la cual en realidad nos hemos privado nosotros mismos. Contrasta con el principio de abundancia de Dios. Proyección. La ley fundamental de la mente. La proyección hace la percepción. Lo que vemos internamente determina lo que vemos fuera de nosotros. Para la mente errada, la proyección refuerza la culpa y la coloca sobre algún otro, en quien la ataca y niega su presencia en nosotros. Un esfuerzo para adjudicar a otros la responsabilidad de nuestra separación. Para la mente correcta, el principio de extensión que deshace la culpa al extender, proyectar el perdón del Espíritu Santo. Regalo. Para el conocimiento, los regalos de Dios son amor, vida y libertad, los cuales jamás nos pueden ser arrebatados, aun cuando se pueden negar en este mundo. Para la percepción. En la mente errada, los regalos del ego son el miedo, el sufrimiento y la muerte, aun cuando a menudo no los reconocemos por lo que son. Los regalos del ego son comprados por medio del sacrificio. En la mente correcta, los regalos de Dios son traducidos por el Espíritu Santo en perdón y gozo, y se nos dan en la medida en la que los damos a los otros. Relación santa. La unión en la visión del Cristo de dos personas que antes se percibían como separadas. El medio del Espíritu Santo para deshacer la culpa de una relación no santa o especial, y que cambia su meta hacia el perdón o hacia la verdad. Relaciones especiales. Relaciones sobre las cuales proyectamos la culpa y que utilizamos como sustitutos del amor y de nuestra relación con Dios. Como todas las relaciones especiales retienen la culpa, las mismas refuerzan la creencia en el principio de escasez y hacen lo que quieren defender. Todas las relaciones en este mundo empiezan como relaciones especiales, puesto que comienzan con la percepción de separación, la cual debe entonces corregir el Espíritu Santo a través del perdón para hacerlas santas. Hay dos formas de relaciones especiales. El odio especial justifica la proyección de la culpa por medio del ataque. El amor especial esconde el ataque con la ilusión del amor, donde creemos que nuestras necesidades especiales las llenan personas especiales con atributos especiales, por lo cual las amamos. En este sentido, el amor especial es el equivalente aproximado a la dependencia. Resurrección. El despertar del sueño de la muerte, el cambio de mente que triunfa sobre el mundo y trasciende el ego, y que nos permite identificarnos totalmente con nuestro verdadero ser, también se refiere a la resurrección de Jesús. Revelación. La comunicación directa de Dios con su Hijo, la cual refleja la forma original de comunicación presente en nuestra creación. Procede de Dios a su Hijo, pero no es recíproca. Un breve regreso a este estado es posible en este mundo. Rostro de Cristo. El símbolo del perdón. El rostro del ser libre de culpa que se ve en otro cuando miramos a través de la visión de Cristo, libre de nuestras proyecciones de culpa. Así es la extensión a otros de la libertad de culpa que vemos en nosotros, independiente de lo que ve en nuestros ojos físicos. Nota. No debe ser confundido con el rostro de Jesús. Sacrificio. Una creencia central en el sistema de pensamiento del ego. Alguien tiene que perder si otro va a ganar. El principio de renunciar para poder recibir. Dar para obtener. Por ejemplo, para recibir el amor de Dios debemos pagar un precio. Usualmente en la forma de sufrimiento para expiar nuestra culpa, pecado. Es el opuesto del principio de salvación o justicia. Nadie pierde y todos ganan. Salvación. La expiación o deshacer de la separación. Somos salvados de nuestra creencia en la realidad del pecado y la culpa por medio del cambio de mente que inducen el perdón y el milagro. Sanación. La corrección en la mente de la creencia en la enfermedad que hace que la separación y el cuerpo parezcan reales. La sanación está basada en la creencia de que nuestra verdadera identidad es el espíritu, no el cuerpo. Así, la enfermedad de cualquier tipo tiene que ser ilusoria, puesto que solo un cuerpo o ego puede sufrir. Así, la sanación refleja el principio de que no hay orden de dificultad en los milagros. Es el resultado de la unión con otro en el perdón, que cambia la percepción de cuerpos separados, fuente de toda enfermedad, por nuestro propósito compartido de sanación en este mundo. Segunda venida. El recobrar la conciencia de nuestra realidad como el unigénito de Dios que tuvimos en nuestra creación. La primera venida. Precede al juicio final, después del cual termina este mundo de ilusión. Separación. La creencia en el pecado que afirma una identidad separada de nuestro creador. La separación parece que ocurrió una vez, y al mundo que surgió de ese pensamiento lo simboliza el ego. Es un mundo de percepción y de forma, de dolor, sufrimiento y muerte. La separación es real en el tiempo, pero se desconoce en la eternidad. Ser. Nuestra verdadera identidad como el Hijo de Dios, sinónimo de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, contrasta con el ser en minúsculas del ego que hicimos como sustituto del ser con ese mayúscula que Dios creó, raramente utilizado para referirse al ser de Dios. Sueño. El estado de postseparación en el cual el Hijo de Dios sueña con un mundo de pecado, culpa y miedo, y cree que esta es la realidad y que el cielo es un sueño. El Hijo que es el soñador es la causa del mundo, el cual es el efecto, aun cuando esta relación entre causa y efecto parece que está invertida en este mundo, puesto que parece que somos el efecto o la víctima del mundo. Ocasionalmente se usa para referirse a sueños en el sueño, aun cuando no hay diferencia real entre ellos y el soñar despierto, porque ambos son parte del mundo ilusorio de la percepción. Tener. Ser. Estado del reino donde no hay distinción entre lo que tenemos y lo que somos, una expresión del principio de abundancia. Todo lo que tenemos viene de Dios y que jamás puede perderse o necesitarse y que incluye nuestra identidad como hijo suyo. Una parte integrante de las lecciones del Espíritu Santo. Tiempo. Nivel 1. Parte integrante del mundo ilusorio de la separación del ego. En contraste con la eternidad que existe solo en el cielo, a pesar de que el tiempo parece ser lineal, en verdad está contenido en un instante diminuto que ya ha sido corregido y deshecho por el Espíritu Santo. Nivel 2. Para la mente errada, medio para mantener el ego al preservar los pecados del pasado por medio de la culpa, la cual se proyecta al futuro por miedo al castigo y pasando por alto el presente que es el único tiempo que hay. Para la mente correcta, el tiempo es un medio para deshacer el ego al perdonar el pasado a través del instante santo, el intervalo de tiempo de los milagros. Cuando se completa el perdón, el mundo del tiempo habrá cumplido su propósito y desaparecerá en la eternidad. Trinidad. Consiste de Dios, el Padre y Creador, su Hijo Cristo, nuestro verdadero ser, y el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. En la segunda persona de la Trinidad se incluye en nuestras creaciones. La unidad de sus niveles no se entiende en este mundo. Un curso de milagros. Frecuentemente el curso se refiere a sí mismo. Su meta no es el amor o Dios, sino el deshacer, a través del perdón, de las interferencias de la culpa y del miedo que impiden nuestra aceptación de Él. Por lo tanto, su enfoque principal está en el ego y su deshacer, más que en Cristo o el Espíritu. Voz que habla por Dios, ver Espíritu Santo. Fin.